Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pedazo de lunes de análisis de un montón de cosas que han pasado este fin de semana en el ciclismo. Exhibición personal de Mathieu Van Der Poel en la E3 el viernes con algún nombre propio, como el de Van Aeer, como el nombre propio de Oyer Lazcano, por ejemplo, en la E3. Exhibición personal ya repetida, pero mantenida en el fin de semana de Tadej Pogacar en la Volta a Cataluña para acabar reinando, pero con una etapa muy bonita en el sábado con ese call de Pradeil que nos dejó a un Egan Bernal, por ejemplo, en podio de la Volta a Cataluña y un domingo que nos ha dejado a Mats Pedersen, a mi queridísimo Mats Pedersen, mi ciclista favorito, ganando a todo un Mathieu Van Der Poel en Gante que me hace estar motivadísimo de cara a Flandes esta semana porque ya dije en el vídeo de guía que lo que le faltaba a Pedersen para mejorar la temporada pasada para rascarle alguna victoria importante en el tú-a-tú a estos nombres y lo ha hecho pronto, lo ha hecho en Gante, así que ahora llegamos a Flandes y Rubé que son en teoría las paradas del próximo, los próximos puertos en los que Mats Pedersen quiere parar su arco, así que tengo bastante motivación. Voy a saludar a Albert y hablamos, que hay un montón de cosas de las que hablar, de estrategias, nombres propios, la verdad que el café de hoy da para analizar un montón de cosas. Con poco dinero en la vida normal, te conviertes en rico en la vida pequeña y entonces la movida es eso, que el Mazda y Moneste se hace pequeño con su mujer y bueno, no os voy a destripar eso, pero la movida es que es curioso porque el mundo sigue y en pequeñito todo. Físicamente no sé si sería posible o no, digo yo que no. Hola, buenos días. Hola, hola, buenas. Hola, buenos días. Matt Damon, hola, buenos días Matt Damon. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Tú hablando de… Sí, hoy no me vas a colar barro, ya te lo digo, eh. O sea, hoy no se va a hablar de Matt Damon, ya te lo digo. Se va a hablar de Mats Pedersen. Solo y en particular. Mats Pedersen. Todo el día. Dilo, Mats Pedersen. Dilo, pronúncialo bien. Miquel Landa, Miquel Landa. No, 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 no. Lo siento mucho. Os recomiendo la película, está chula. Se llama Una vida a lo grande en Netflix. No la he visto, de verdad. La gente pequeñita. No la he visto, no la he visto, no la he visto, no la he visto, pero bien. Bueno, pues vamos a hablar del fin de semana, ¿no? Vamos a hablar del fin de semana. No me vas a meter barro, ¿eh? O sea, hoy… No, 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 tío, tío. Vamos a hablar de ciclismo. Y esto es… No sé muy bien ni por dónde empezar, eh. Te lo digo en serio, eh. O sea, ¿por dónde empezaríais el análisis? ¿Qué lo hacemos? ¿Temporal? O sea, ¿lo hacemos cronológico? ¿Empezamos por orden? O sea, ¿empezamos el viernes en la E3? ¿Y vamos para adelante? ¿O cómo lo hacemos? Yo del viernes ya no me acuerdo, ¿eh? Ya, la verdad que también me pasa bien. Por la Enriqueta, también se puede hablar de la Enriqueta. Hay muchos temas ahí. Hay que hablar de muchos temas. La Enriqueta gripó, ¿eh? Bien y luego gripó. Bueno, 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 bueno. Venga, va. Vamos a hablar de tres. Vamos a empezar a hablar de tres. Vamos a empezar a hablar de tres y vamos hacia adelante. Vamos a hacerlo en orden cronológico para tenerlo todo ordenadito. Si estáis viendo esto en YouTube, tendréis abajo en la barrita de tiempos dónde estamos hablando de cada carrera, por si os interesa una en concreto. No sé, lo tenéis por ahí. ¿No hay foto en el Twitter de Alpecin de la victoria de Van Der Poel o qué? Sí, sí que hay, sí. Ahí está, ahí está. Hombre, de la victoria, sí. Show de Van Der Poel el viernes en la E3. Aquí creo que el análisis de la E3 es más. Que veo que cada carrera que pasa se le complica la vida a Van Der Poel en positivo, ¿eh? Porque no veo… Mira que Van Der Poel se cae, ¿eh? O sea, es decir, que el caerse hace que, bueno, no sepamos qué hubiera pasado si hubiera aguantado o no el ataque de Van Der Poel. Porque a nada estuvo también de cazarlo en esa persecución los dos en solitario. Pero a mí la sensación que me transmite la E3 es que Van Der Poel lo tiene cada vez más difícil porque Van Der Poel sabe muy bien cómo correr contra Van Der Poel. O sea, le tiene domado, la verdad. O sea, Van Der Poel tiene literalmente domado a Van Der Poel. No sé si eso se puede cambiar en un monumento o no, pero mi sensación es que le tiene absolutamente domado. A ver, es que yo creo que del viernes no se pueden sacar conclusiones de que tenga domado a nadie. O sea, el viernes lo que le ocurre a Van Aert es que comete un error y se va al suelo. Ya, pero comete un error en ese momento. Pero en ese momento tampoco parecía que fuese a seguir 100% la rueda de Van Der Poel, ¿eh? No te digo que… O sea, de hecho Van Aert me parece que está fuerte, ¿eh? Pero… Es que siempre va a la contra, tío. Pero es porque Van Der Poel le hace correr a la contra, o sea, porque le obliga a correr a la contra, ¿no? Pero es que Van Der Poel está haciendo correr a la contra a todos. O sea, es que Van Der Poel ahora mismo está en modo dios. Está en modo Super Saiyan dios 3. No… O sea, es… La única forma de ganarle es… Fíjate, ayer con Pedersen… La que tuvo que liar el Lidl 3 para ganarle y luego haciéndole un sprint dulísimo. Pero Van Der Poel está muy superior a todos. Y a Van Aert también. Ahora, el tema es si Van Aert va a llegar a igualar la fuerza de cara a esta semana, vamos, a Flandes. Pero vamos… O sea, es que no es estar domado ni nada. Es que la estrategia que hizo Van Der Poel es estrategia de puto animal. O sea, en ningún momento hizo nada inteligente ni nada de… No, no. O sea, es que arrancó en las cotas y le sigue a quien pueda. Pero eso… O sea, detrás de eso subyace una estrategia, ¿no? De estar tan fuerte que es capaz de… Claro, porque tú sabes que tienes que intentar eliminar los números de Bisma, ¿no? En ese sentido. Que, por cierto, habría que hablar de Bisma un poco que la realidad es que no ha empezado la temporada de Clásicas tan fuerte como la temporada pasada. El bloque en sí, ¿no? Porque no ha estado La Porta, no sé qué. Han seleccionado otras carreras. Bueno, hay menos presencia, ¿no? De Bisma. La Porta está enfermo. Claro. Pero que… O sea, yo creo que Van Der Poel… Detrás de lo que hizo Van Der Poel el viernes en la E3 está la prueba de cómo debe de correr contra Bisma y contra Van Aert. Que es, en vez de darte a ti la ventaja de tú vas a provocar números y yo voy a tener que perseguir, yo salgo… O sea, claro, estoy tan sobrado de fuerzas, que esa es la parte principal de todo esto, ¿no? Voy tan brutalmente sobrado de fuerzas que puedo yo hacer en cada momento clave de la carrera la selección y que tú y tus compañeros vayáis a remolque, ¿no? O sea, es decir, no es que no os voy a dejar la ventaja táctica, sino que vais a tener que seguirme y cerrarlo todo vosotros porque voy a ir fortísimo, ¿no? Un poco de la sensación, ¿no? Claro, la historia es esa que es que ante eso Van Der Poel no tiene que hacer nada. O sea, solo tiene que estar. Y estar con los más compañeros posibles. O sea, no tiene sentido que Van Aert se meta en atacar de lejos. Si está el otro atacando a 85 de meta, ¿por qué va a atacar él antes? ¿Por qué va a anticiparse antes? A Van Aert le interesa, todo lo que sea, anticipar lo menos posible. O sea, tener al equipo lo más compacto posible y a partir de ahí ganarle a Van Der Poel. Pero ¿no crees que Pedersen, por ejemplo, ayer te enseña un camino diferente? O sea, utilizar al equipo de forma inteligente, pero también tú plantearle carrera dura a Van Der Poel. O sea, no dejarle respirar y que él elija los momentos, sino tú proponerle también. Claro, pero eso a través del equipo. O sea, Pedersen lo hizo a través del equipo y luego estando muy fuerte. Y también a título personal, que él se puso a tirar varias veces en las subidas adoquinas, en los adoquines, él apretaba, tío. Claro, claro. Pero bueno, a ver, es el hacerle daño a Mathieu, está claro. O sea, pero donde comió mucho aire y tuvo que trabajar mucho Mathieu fue en los momentos en los que estaba Milan por delante. Que se comió Van Der Poel la mayoría de trabajo para que el corte ese fuese bueno y no entrase más gente por detrás y demás. O sea, al final todo eso fue estrategia de equipo y es que, o sea, al final es lo que tiene que hacer y donde tiene que ver Sevisma. Pero claro, Van Der Poel se supone que es más fuerte y mejor que Pedersen. Entonces, tiene que hacerle más daño a Mathieu. Yo creo que el otro día se vio, el viernes se vio que Van Der Poel está muy fuerte también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que ha llegado… Casi cogerle… Sí, sí, sí. Estoy a conocerlo. Es un… O sea, luego ves el resultado final y no merece a lo que se vio en carrera. Sí, sí, sí. Me acuerdo que puse un tuit y digo, joder, estos duelos tal, qué gustazo. Y pone uno, dos horas después. ¿Qué duelo? ¿Qué duelo? Pero si le lleva dos minutos a todos. Bueno, pues si tú viste la carrera y no viste un duelo Van Der Poel Van Aert, pues igual estabas viendo otra carrera. Porque yo sí que vi un duelo totalmente Van Der Poel Van Aert en esta carrera. Grande, me digas, ¿verdad? Mano a mano, con una circunstancia que fue la caída que provocó que no fuese igualada. Que es una caída que es un fallo de Van Aert, ¿eh? No, no… Sí, no, no, no. El fallo es fallo. Pero hubo un duelo y Van Aert yo creo que está preparado para el duelo para el domingo. Yo creo que está preparado, pero mi sensación es que veo muy fuerte a Van Der Poel. Muy… O sea, le veo… O sea, por eso decía que como que le tiene domado, porque le veo… Buah, muy superior de… No solo de piernas, que también, porque está en un momento que yo creo que igual no hemos visto nunca a Van Der Poel, sino que mentalmente también le tiene ganada la batalla antes de empezar. O sea, mentalmente la confianza de uno y otro yo creo que es muy superior en Van Der Poel. Igual que ayer, ¿eh? O sea, ayer Van Der Poel también se pone la capa de voy a romper la carrera yo solo desde lejísimos. O sea, me refiero que también él se pone en esa situación. Lo que pasa es que se encuentra con un Luis del Trek maravilloso y le hacen la juja, ¿no? Pero también desde lejísimos plantea romper la carrera. O sea, yo la verdad que… Para el domingo en Flandes creo que el duelo va a estar, pero me da la sensación que visto E3, visto Gante, Van Der Poel sale muy favorito, ¿eh? Sale muy favorito. Porque creo que, por ejemplo, a un Flandes, Pedersen, igual que le pasa en la E3, puede sufrir más. O sea, creo que Gante es una carrera que se le adapta mucho mejor a las condiciones de Pedersen. O sea, en la E3, en esos cambios de ritmo constante o tantos cambios de ritmo en las cotas, Pedersen tiene que jugar más la carta de la anticipación porque le cuesta más seguir esos cambios de ritmo en el tú-a-tú. En cambio, en subidas como las de ayer o en tramos como los de ayer, puede aguantar un poco mejor. Que no digo que no vaya a estar delante, ¿eh? Que ha sido un tío que ha sido podio en Flandes. O sea, es decir, va a estar delante. Pero creo que en Flandes la diferencia entre Van Der Poel y el resto creo que es más superior. Por ejemplo, Jonathan Milan en Flandes, no sé si va a estar o no. No sé si Jonathan Milan es capaz de hacer lo que hizo el otro día en un Flandes, por ejemplo, ¿no? Toyben seguramente sí, pero no sé si… Bueno, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que eso, que Van Der Poel para mí está estelar, pero estelar. O sea, yo creo que no hemos visto así a Van Der Poel nunca en la vida. O sea, creo que está más fuerte todavía que la temporada pasada, que yo dudaba de cómo iba a llegar a San Remo. Y en San Remo ya lo vimos, aunque luego trabajó para Philipsy y tal, pero lo vimos que estaba bien. En la E3 estaba descomunal. Y ayer volvía a estar muy bien. Perdió porque hubo alguien mejor ayer, pero volvía a estar muy bien. O sea, sensación de eso de pogachar, ¿no? Se corre a lo que quiere él en la carrera, luego puede ganar o perder porque puede haber uno mejor o no, pero el que condiciona o el que manda a que se corre se llama Mati Van Der Poel. O sea, eso está muy claro. Eso está claro. Que Van Der Poel es el que va a marcar el ritmo de la carrera en Flandes. Aunque también es verdad que luego ha pasado muchas veces que se llega de una forma a Flandes, que nos queda por ver qué pasan a través de Flandes con Van Aert, ¿no? En teoría va a correr, se supone. Pero a lo mejor, como estaba ahí, dicen que no tiene nada. Pero bueno, a lo mejor, no creo que se lo salte. Pero bueno, a ver cómo lo corre y eso ya es. Si quiere descansar, dices. Completar el puzzle total para sacar todas las conclusiones previas a Mildo. Lo que pasa es que no estará a Van Der Poel. No, no, claro, está solo Van Aert. Entonces, a falta de esa pieza, siempre nos montamos la película antes. Grande vengo de vuelta, grande la camadre, mil gracias. Van Der Poel dice, sí, pues yo no voy a ser el que se salga a los cortes. Y ataca típico corredores de segunda o tercera fila y Van Der Poel deja hacer. Y le deja la tostada a Bisma y cambia la película. Porque eso puede pasar. O sea, es que nosotros todos planteamos y todos tienen claro que Van Der Poel va a ser el que va a romper todo y el que va a reventar a todo el mundo. Pero a lo mejor dice, pues mira, no, cambiamos. Y le pilla contra pilla a todo el mundo. Y claro, lo que pasa es que hasta dónde puede llevar ese, ¿no? Ese punto. Ya. Pero bueno. Si tienes un Philipsen, ¿no? Que lo puedes mandar por delante, puedes jugar eso. Pero Philipsen, por ejemplo, yo creo que te sirve más en una carrera como la de ayer. O te sirve más en Paris-Rouge, obviamente, ¿no? Visto lo de la temporada pasada, que no en Flandes. Pero bueno, no sé, que no hay tres, ¿no? A ver, viendo un poco el top 10, por cierto, Van Der Poel primero. Stuyven segundo, Van Der Tercero, Belens cuarto, Mateo Jorgensen quinto. Otra vez buena carrera de Mateo Jorgensen, que está teniendo su cuota de protagonismo, ¿eh? Fíjate, o sea, yo creo que hay que repetirlo siempre que hablemos de Jorgensen, porque todos nos pensábamos que… o en su momento pensábamos que iba a estar mucho más tapado de lo que, ¿no? Que iba a desaparecer un poco del mapa de este tipo de carreras. Y fijaos, ¿no? Que yo, para mí, eso también te digo, que lo he dejado caer antes, no habla muy bien de Visma este año, ¿eh? O sea, el superequipazo con los Dylan Van Barley, Benot… insisto, a la porno le hemos visto y tal. No habla muy allá porque no están teniendo el protagonismo que tenían la temporada pasada, que luego los monumentos fallaron y a lo mejor este año han cambiado algo para estar más a tope en el monumento, no lo sé, ¿eh? Pero… pero han… Visma ha dado un paso hacia atrás. Enorme Jonathan Narváez, otra vez, delante en este tipo de clásicas, demostrando que se le dan de maravilla, la verdad, o sea, muy top. Nils Pollitt, Paraguay, que está haciendo un buen inicio de temporada de clásicas. Tom Scuggin, Salvanese, Alex Kirsch, Pedersen, un décimo, por ejemplo. Abrahamson, y habría que parar en… bueno, Brem Bambur y Oyer Razcano, décimo cuarto. Sí, sí, sí. Seguramente, si alguien no vio la carrera, claro, el décimo cuarto no te dice nada o te dice que, bueno, mira, pues ahí ya estaba ahí delante y tal. Pero creo que merece… hostia, merece capítulo especial en la E3 Oyer Razcano, ¿eh? Porque me acuerdo que lo iba hablando con… lo iba hablando con Albert por WhatsApp. O sea, es… o sea, corre mal, me refiero. O sea, el análisis del Razcano es lo hace mal, o sea, desgasta más, las curvas no tal, va siempre a cola, va a sufrir… o sea, lo hace mal, o sea, me refiero, lo hace mal, pero es tan bruto, o sea, es tan animal que puede pasar en cabeza en momentos clave de la E3. O sea, es una locura. O sea, es que no tiene sentido ninguno. O sea, es un motor que… no sé de dónde lo saca, o sea, parece que está muerto y de repente pega un palo al que no puede seguirle nadie. O sea, yo que sé, a Mateo Jorgensen le abre dos veces, tío. O sea, es una barbaridad lo del Azcano. Pero yo te digo que además te da la sensación de eso de que no es inteligente en los movimientos, ¿sabes? Hace movimientos que dices, ¿pero dónde vas? Y de repente se empieza a ir y dices, bueno, bueno, para, para, porque si te vas y te vas y te vas, no te digo nada. Pues ni tan mal, si te estás yendo así. El movimiento, justo el que dices de Jorgensen, ¿no? El que sienta a Jorgensen y empieza en primer lugar el Paterberg. Sí, ¿no? El Paterberg o el Lou de Cuaremont. Es el Paterberg, ¿no? Donde se cae, sí, donde se cae Van Aert, es el Paterberg. Es el movimiento más inteligente que hace en toda la carrera, ¿eh? Porque ese movimiento sí que de verdad era un movimiento ganador. Es decir, anticipo y que, y consigo, si consigo pasar por delante el Paterberg con Van Der Poel y Van Aert, tengo el podio. Y, bueno, ese fue, ese momento fue clave. Luego a lo mejor lo hubiesen soltado o tal, pero si llega a pasar ahí, bueno, pero bueno, no, no, no pudo. Pero ahí ese momento fue muy inteligente. Todo lo demás fue como muy, ahí me recordaba, o sea, yo estaba viendo y digo, hostia, es que, pues porque es español y tal, y no, y no me sale así tanto, ¿no? Pero me recordaba a Van Aert cuando empezó en carretera. O sea, ese corredor que dices, es que está un caballo desbocado, loco, tirando por todos los lados, derrochando fuerza, animal, o sea, haciendo cosas que son bestias. Y a mí me recuerda mucho a lo que ha hecho Van Aert cuando empezó en la ruta, pues esas estrades, esas barbaridades que hacía en las clásicas. O sea, a mí me recuerda mucho a eso. Está claro que le falta mucho por trabajar ahí, pero, fue, es que da gusto verlo. O sea, no sé. Sí, yo creo que para mí es honestamente y particularmente superior a mis expectativas, la verdad. O sea, de hecho, en el momento en el que se rompe la E3, yo pensaba que no estaba delante, pero luego de repente se le ve, porque en el grupito parecía que no estaba, pero luego sí que de repente aparece que está ahí en el grupo. Tiene que cerrar demasiado los huecos. Claro, yo pensé que iba bastante penando porque siempre iba cola y tal, no sé, como que le veía muy en el vagón de cola y ya me parecía un buen sitio, ¿no? Haber estado en el corte decisivo cuando se rompe la carrera o cuando Van Der Poel decide seleccionar la carrera, estar ahí delante, me parecía un sitio ya positivo, ¿no? Pero creo que supera mis expectativas personales en el momento en el que se convierte en protagonista de la E3. O sea, en el momento en el que él es uno de los que decide a qué se corre en la parte final de E3. Y eso para mí supera todas las expectativas. Luego, obviamente, creo que por cómo corrió, termina consiguiendo un peor resultado numérico del que podría haber conseguido porque ahí siempre hay que ir matizando dónde gastas, dónde dejas de gastar, dónde has gastado demasiado para ir perfilando un buen resultado numérico. Pero, no sé, me pareció incluso por momentos ese movimiento que dice Albert que era inteligente, el de me voy a ir por delante y si pasan estas cotas, o sea, si paso estas cotas en cabeza en el ataque de Van Der Poel y Van Aert, me voy con ellos, pues es la hostia. Entonces, hasta en ese momento pensé, digo, joder, ¿está corriendo? Hasta como sabiendo perfectamente ahora en este momento decir, le están diciendo por la radio, si tienes piernas, el momento para irte es aquí para hacer esto. Y estaba tan fuerte o está tan fuerte que lo puede hacer. Que de hecho luego en las declaraciones que pasa el equipo, él achaca a que ha estado una semana sin tocar la bici. Que él dice que le faltó un poco porque ha estado una semana sin tocar la bici y tal. Y que, bueno, pues que al final eso se nota, tal. Y dije, joder, se nota, madre mía, tú. Si una semana sin tocar la bici hace esto, una semana tocando la bicicleta gana Flandes. No sé qué quieres que te diga. O sea, me parece una barbaridad, de verdad. Lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, creo que merece mención porque… Lo que pasa es que esto lo que hace es alejarle de Movistar cada segundo que pasa. O sea, esto… No, no. Yo creo que está clarísimo. Está claro, está claro. No sé, dijo Carlos… ¿Fue Carlos de Andrés o Javier Ares? No, lo dijo Carlos de Andrés, creo. Que hablando de Oyer, que había hablado con algunos representantes y no sé qué, que si hacía una buena primavera, se ponía en un millón de euros el sueldo. O sea, por lo que estaban diciendo. Entonces, pues un millón de euros, si lo tiene Movistar, es lo que le estaba pagando, ¿no? Se decía Valverde un tiempo. Entonces, o sea, para ponernos en ese nivel, ¿no? De lo que tendría que hacer Movistar, el líder que tendría que tener Movistar. O sea, la inversión que tendría que tener para tener de líder a Lazcano. Pero bueno, que sí, sí. O sea, Lazcano para mí, bueno, eso ilusiona. Y creo que al final lo bueno que tiene de que haya hecho este resultado más… O sea, a nivel numérico peor, es que al menos todavía sigue siendo ese corredor porque está claro que, y se ve en la E3, que cuando arranca Van Der Poel y Van Aer salen… O sea, si tú arrancas y te salen a rueda Van Der Poel y Van Aer, es que no se fían de ti. Sí, sí. Está claro. O sea, eso lo ha puesto alguien en el chat, no sé quién lo ha puesto, que cada vez se está viendo más el respeto. O sea, que se está viendo que se… Claro, claro. Pero aún así… Perdón, que es que estaba saliendo el mensaje en 3x2, ya lo quito. Sí, yo tenía también ahí el eso. Que… Que… Te digo, que pese a esto, o sea, como no ha conseguido… O sea, si llega a conseguir irse con Van Der Poel en ese Paterberg, ¿no? Y se van los dos y le aguanta y luego pierde el sprint o le suelta antes y tal. Pero bueno, que hace un podio así espectacular y tal. En Flandes lo iba a tener más jodido, Oyer, de hacer algo guapo, ¿no? Porque ya sería como algo muy serio, muy serio y tal. Entonces, dentro de eso, yo creo que lo bueno, de sacar lo bueno de que no haya conseguido el resultado, es que todavía va a tener ese pequeño margen que no es muy grande, pero es un pequeño margen. Sí, a ver, también es una cosa curiosa porque, por ejemplo, se va a juntar con Cortina, ¿no? Que, obviamente, en Cataluña no ha estado disputando días que yo creo que podría haber estado disputando, pero, hombre, Cortina es el líder del equipo en las Clásicas hasta ahora. Por resultado, obviamente, el Azcano le va comiendo la tostada, ¿no? En plan, por presencia en carrera le va comiendo la tostada. Por ejemplo, el año pasado en E3 quedó mejor Cortina, ¿no? En resultado numérico. Y corriendo la carrera con Jorgensen corrieron también de una forma bastante interesante la E3. Entonces, es el segundo año que Movistar creo que lo hace bien en la E3. Así que, yo creo que se puede seguir confiando en una mejora. Obviamente, creo que de ganar Flandes no está ni cerca, ¿no? Pero, bueno, yo, para mí, superó las expectativas. De verdad, o sea, os dije, de hecho, lo dijimos aquí por la mañana, que sí, que podíamos esperar de Lazcaro, ¿no? Lo decíamos el viernes por la mañana y yo os dije, hombre, si está peleando por un podio, el viernes corre, o sea, el domingo corregante con Bisma, os dije. Entonces, vale, no estuvo peleando por un podio numéricamente, pero en sensaciones se me acercó bastante a eso, ¿eh? O sea, en sensaciones, cuando estaba viendo la carrera, dije, hostias, vale, está siendo bastante más bestia de lo que yo me imaginaba, ¿eh? O sea, porque ya os dije que para mí una de las dudas que tenía con Lazcano era ver qué tal pasaba esa acumulación de esfuerzos en las cotas con cambios de ritmo y demás. Y la realidad es que da la sensación de que lo pasa bien. No te digo que lo pase tan bien como lo puede pasar un Van Der Poel, ¿no? Es decir, no tiene ese movimiento en las cotas, no tiene ese cambio de ritmo, o sea, en las cotas ahí sufre. No tiene nadie. Claro. Pero es más estilo Van Ayer, a lo mejor, lo que dices tú, ¿no? No tiene esa punta de velocidad de Van Ayer, pero es más estilo motor constante, ¿no? De rodar, 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 rodar y para adelante, ¿no? Sí, sí. O sea, tiene un motor brutal y… Entonces, cosa curiosa. Y al final le van bien estas carreras por eso, ¿no? Por el motor que tiene. Ahora hay que ver también cómo le va en una carrera de 260-70 kilómetros, que son 70 kilómetros más con dureza de lo que hizo el viernes. Sí, sí, sí. Sí, obviamente en Monumento todo es diferente. También es verdad que está haciendo este año carreras desde delante, y no desde la fuga, que también eso… Sí, eso está claro. El año pasado fueron todas desde la fuga, y el resultado del podio que consigues desde la fuga, y haciendo la barbaridad desde la fuga, como en Jaén, pero en Courne y en la E3 ha sido capaz de seleccionar el grupo o ha sido capaz de estar en los movimientos o en los cortes importantes desde el grupo de los favoritos. O sea, ya es un cambio bastante bestia. No, no, o sea, es el cambio, ¿no? Es el pasar a ser líder, ¿no? Y no una… Hay un satélite un poco en medio de todo. Pero sí, vamos, ilusión con Lazcano, yo creo. Sí, sí, la verdad que me da la sensación de que encima cada día que pasa va creciendo, ¿no? Que yo, por ejemplo, puse en Twitter que creo que es de justicia. Lo he dicho varias veces, pero creo que cada vez lo es más y habría que ponerle a ese nivel. Para mí está en la mesa de Ayuso y de Carlos, de verdad. O sea, creo que son niveles… O sea, son objetivos diferentes a lo largo de la temporada, pero cuando hablamos de… Oye, el nivel de Ayuso es que está con los mejores peleando por un podio, Carlos en el tour con los mejores y demás, realmente Lazcano está con los mejores en su territorio, que son las clásicas, está con los mejores. O sea, que es otro talento de sus jóvenes español, los tres que están en esa punta de lanza, ¿no? Luego hay otros que lo pueden hacer muy bien, pero ellos están ahora mismo a la cabeza, la verdad. Rubo Ramos, no tengo mucha información, la verdad, acerca de la renovación por parte de Movistar. O sea, creo que podéis entenderlo. O sea, es una situación que se entiende bastante fácil. Intención de Movistar, renovarle. Problema para Movistar, lo quiere todo el mundo. La decisión que la tiene, oír Lazcano. No hay más. O sea, es fácil de entender. O sea, si Lazcano quiere, se puede ir. Si Lazcano quiere, renueva. O sea, no hay más. Me refiero, Movistar no… Eso es reducirlo un poco al absurdo. O sea, si quiere, ya no es solo si quiere. O sea, él, claro, si quiere… Ahora tiene la posibilidad de ir a donde quiera. Pues Lazcano decide con lo que él… O sea, no porque Movistar le ponga más dinero encima de la mesa, creo que la decisión de Lazcano vaya a cambiar muchísimo, la verdad. Obviamente, si considera que la oferta de Movistar es ridícula y la del otro lado es muy buena, pues sí, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estar en una posición de elegir. Y estar en posición de elegir hace que entren un montón de cosas, ¿no? La verdad. O sea, creo que entran más… Pues si te apetece correr en un… Pues estaba diciendo Bora, ¿no? Pues si te apetece correr en un equipo como Bora, por lo que hay en el entorno, si te llega la oferta de correr en un UAE, un INEOS, un Bisma, o lo que sea, un pedazo de equipo, tal… Pues no sé. Depende mucho de lo que quiera analizar. Es que el punto es… Dice aquí, si queréis, si fuerais Oyer, ¿no? O sea, ya no es el… ¿Qué puede ver Oyer que le falta para dar más salto de calidad, ¿no? Sería, pues… O sea, puedes pensar un bloque de un equipo que esté para ti y que tengas un bloque de eso, pero claro, es que eso Movistar nunca lo va a poder igualar a un… Incluso a un INEOS, a un Bisma, a un Quickstep… O sea, es que eso no lo va a poder igualar, ¿no? Porque son equipos que tienen ya un bloque bien hecho y encima tienen tradición y tienen todo. Entonces, claro, es que ante eso Movistar no puede hacer nada. O sea, económicamente seguramente es lo más fácil que tiene Movistar para convencer a Oyer. Sí, desde luego, pero no creo que sea una cuestión puramente económica en este caso, la verdad. Pero, bueno, no sé, ya se verá, ya se verá. También es verdad, en defensa de Movistar habría que decir que últimamente están trabajando bien en ciertas cosas o por lo menos se están notando, como decía yo, ¿no? El año pasado la E3 ya fue una buena carrera para Movistar, han perdido a Jorgensen, pero, por ejemplo, este año han vuelto a hacer una carrera con Lazcano. O sea, es decir, bueno, no tiene un equipazo a su alrededor. Por ejemplo, Remy Cabaña es un tema del que ya hablaremos en algún momento, pero no tiene un equipazo a su alrededor, pero sí tiene un espacio en el que puede tener ese potencial. Obviamente siempre es más fácil cuando tienes, yo qué sé, un Lidl Trek, pues supongo que si te llaman… Yo, por ejemplo, que soy un loco de las clásicas y de Lidl Trek que me encanta, igual me veo en la figura de Lazcano, me llama Lidl Trek y me voy. Sé que igual no soy el líder único, pero, joder, me mola tanto el equipo, me mola tanto cómo corren, me mola tanto que a lo mejor digo, hostia, pues aquí voy a descubrir algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no sé. O sea, creo que quedándose en Movistar tiene sitio para hacer buenas carreras en este calendario. Obviamente tendrá mejores equipos en otros lados, pero bueno, no lo sé. Ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Es un poco encontrar también alguien que le pueda convencer, ¿no? De, oye, mira este proyecto tal, decís ahí en el Chatterbitis, gente como Irizar o demás en Lidl, o sea, en Bahrein también tiene gente en la que le pueden convencer y decir, oye, mira, tío, esto aquí vas a mejorar, vas a ser mejor deportista y ya está. O sea, es por eso, pero bueno, yo creo que ahora mismo ni él está pensando en eso, ni Movistar está pensando en eso, están pensando en que lo haga mejor posible y luego ya, pues oye, lo que tenga que ser será, ¿no? Sí. O sea, Movistar, yo creo que ya le habría dicho 20 veces, oye, cuando quieras hablamos de… Hombre, hombre. Y estoy seguro de que se ha hablado antes de que haya tenido buenos resultados, que también esta es una cosa que siempre pensáis que se llega tarde y que no se le renova a alguien porque se ha llegado tarde, ¿no? Yo creo que, o sea, sensación de que se le acaba el contrato hoy a Lazcano la temporada pasada ya es una temporada para renovar a Lazcano, o sea, quiero decir, no hace falta esperar a que este año de repente esté delante en las grandes clásicas, sino que ya la temporada pasada había indicios de, coño, a este tío hay que renovarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo supongo que haya habido intenciones, haya habido negociaciones. Lo que pasa es que, Rosmarca, en ese sentido, no… Es un tema curioso. Yo lo he comentado alguna vez, pero no sé muy bien qué está pasando. O sea, no sé por qué Lotto es capaz de retener a los talentos jóvenes, pero no sé hasta qué punto la comparativa puede ser ni justa ni igualada. O sea, no sé qué está pasando. También es verdad que son perfiles quizá diferentes. Pero, o sea, para mí no deja de ser curioso que Lotto sea capaz de retener tanto talento joven que está sonando y mucho, pero… Bueno, porque hay gente que sacan ellos de las categorías inferiores, los tienen ellos ya. Entonces, ¿por qué se quedaron Raúl García, Pierna, Ruggi Adrià y Arrieta el año pasado en Ken Farma? Pues ese año extra que se quedan es porque forman parte de esa familia. Entonces, eso si encima va acompañado con un equipo como es Lotto, o que dentro de las posibilidades pues les da lo que necesitan, pues entonces es más fácil que la mueven. Yo entiendo que es primero que Lotto Destiny a nivel presupuestario no está mal. O sea, no creo que sea uno de los peores equipos del pelotón. Estoy bastante claro en eso. Y es posible que ellos se sientan muy a gusto dentro del proyecto porque yo creo que a nivel deportivo las cosas le están saliendo muy bien. O sea, pero también se es un poco injusto, tío. O sea, me refiero, cuando pensáis eso de Movistar, estáis siendo injustos con Movistar porque realmente quien se ha ido es un Mateo Jorgensen porque ha venido Bisma y se puede ir un Lazcano porque venga quien quiera. O sea, quiero decir, son saltos muy bestias. O sea, son saltos de… O sea, se ha ido el ganador de París-Niza del equipo. No se ha ido… O sea, con todos los respetos a Maxime Van Gils, que ha hecho un inicio de temporada descomunal. Ha hecho un inicio brutal. Bueno, pues no sé si está en esa mesa, ¿sabes? Y que Jorgensen al final es un fichaje del equipo, que Jorgensen estaba muy agradecido porque le dieron la oportunidad y tal, pero no le debe nada a Movistar, ¿no? No siente eso, que le debe nada. Y pues a lo mejor Van Gils sí que siente que le debe a Lotto. Por ejemplo… Sí, no sé. Sí, pueden ser un millón de cosas, ¿no? Pero… Que le debe y que le debe, pero que a cambio, lógicamente, Lotto le da lo que necesita, ¿no? Si no, a ver, aquí nadie es tonto, ¿no? O sea, no te vas a quedar si… Por ejemplo, de Verona no se acuerda nadie. O de Soler, por ejemplo, que está haciendo temporadones en UAE. Bueno, Soler acabó su… O sea, Soler no encajó o llegó un momento en el que no encajaba en el proyecto. Verona casi lo mismo. Es que es la… O sea, pero para mí no tenéis que verlo… O sea, es que se ve como algo negativo porque entiendo que sois o sentís Movistar como vuestro. Y es como, hostia, nos quitan a… Bueno, ya, pero es que si la Azk no está para comer en la mesa de los… Muy interesantes en las grandes clásicas, va a haber muchos equipos interesados en ese tipo de ciclista. Muchos. Todos. Entonces, bueno, ahí ya es una comparativa, una competición un poco jodida. La verdad, sin más. Pero bueno. O sea, yo por el que ha hecho… No sé, el que ha preguntado eso. Para mí la diferencia entre Movistar y Lotto, que puedas retener o no puedas retener a los talentos es que tú, un tipo como Van Gils, lo has criado desde que tenía 14 años y a Oyer te lo ha criado Caja Rural. Ya. Ya está. Si tú tienes la capacidad y la estructura y el proyecto de a un chaval que tiene 12 años, ya lo tienes dentro de tu esfera y le enseñas tus valores, tu proyecto desde que tiene 12, 13 años, pues cuando ese chaval tiene 20, 21 y está haciendo las cosas bien, va a ser más difícil que se vaya. Pero conseguir eso es algo muy complicado, que tiene una inversión de muchísimos años y que lo lleva consiguiendo Lotto desde hace muchísimo. Lo tenía un poco ahí Movistar cuando tenía esto con Lizarte y tal, y seguramente pudo tener talentos y talentos que se le podían haber ido antes, no se le fueron por eso, y ahora no lo tiene y se nota en ese sentido. O sea, vale, tú fichas a Pelayo o fichas a Oyer y Oyer está súper contento con Movistar, está de puta madre con Movistar, está súper a gusto. Sí, pero lo puede ver perfectamente como un salto intermedio. Pero es, claro, es… Es un salto, es un salto al World Tour, pero bueno, yo estoy dando mis pasos, no sé, ya veremos dónde termino. Claro, cuando le llegue una oferta de otro equipo y tal, pues… La va a valorar, la va a valorar. Ambas ofertas, como ofertas que son, a Movistar no le debe nada, entre comillas, no es más que el equipo que le ha dado pasado a World Tour, que ya es una apuesta importante y todo, por supuesto, pero no está esa… Sí, pero que en el ciclismo además no están los corredores atados a los equipos de rollo solo en un club y no me muevo nunca de aquí y tal. No, pero los equipos que tienen esa estructura y tienen esa semilla plantada en esos ciclistas sí que pues tienen facilidad de… Sí, de conseguir lo más fácil. Cada uno va a correr donde quiere y al final aquí la gente nos tosta, ¿no? No se va a quedar Van Gils en Loto si Loto le da dos duros y no le da el proyecto. Van Gils se queda ahora en Loto porque Loto tiene un plantillón y porque está dentro de los 10 mejores equipos ahora mismo del pelotón. Loto hace dos años descendió. Pero, claro, la situación en Loto ha cambiado drásticamente, entiéndeme. O sea, ahora Loto ya no es que no vaya a descender, sino que va a estar en el World Tour los próximos tres años, o sea, cuatro años, porque la temporada que viene igual y las tres siguientes lo mismo, entonces tampoco es un proyecto, o sea, no te estás llegando… O sea, estás en el noveno equipo del pelotón. Claro, por eso que está claro que tienes que tener un proyecto alrededor de esa semilla, pero si tú has plantado esa semilla, pues lógicamente… Sí, pero, por ejemplo, DSM, el problema que le pasa es ese precisamente, Juan. O sea, DSM tiene la cantera y la trabaja muy bien y saca mucho chaval joven, pero no termina luego en el primer equipo, las cosas no terminan de salir bien y por eso soy espantadas de chavales que además quejándose de condiciones y todo eso porque las cosas no se hacen bien y yo supongo que en Loto se hagan bien a todos los niveles o por lo menos transmite esa sensación. Transmite esa sensación. Sí. ¿Qué haríais vosotros? ¿Quedaros en Movistar porque es un equipo español o un equipo donde os pagan más y podéis ganar más? Yo lo tengo claro. Es que no lo sé. Es que no es fácil… O sea, no es… Es que no vale. O sea, no tenéis toda la información para hacer el debate, ¿sabes? No, no, y que no es que tú plantees en la mesa, este es español, me quedo… O sea, no funciona tan así, ¿no? Yo creo que el debate de Oyer, más allá del tema económico, que lógicamente, pues, estando como está y el ciclismo como deporte, que es un deporte que hoy estás aquí, mañana te rompes el fémur y a tomar por culo ya toda tu carrera y todo tu futuro en lo que es el ciclismo, si tienes la oportunidad de coger un sueldo de un millón de euros, tienes que cogerlo. O sea, no puedes decir que no. Entonces, si tienes la igualdad económica de ambas ofertas, lo que pensará Oyer, o que son parecidas y tal, lo que pensará Oyer o que tiene que pensar Oyer y su gente es, oye, el proyecto, ¿qué proyecto voy a tener de vida? ¿Dónde voy a estar más contento yo, a nivel personal también? ¿Dónde voy a estar más feliz, más… ¿Qué me pide uno, qué me dan? Claro, claro. O sea, es una decisión complicada, pero es normal. Pero bueno, no hace falta que estemos hablando de que hoy el Azkano se va de Movistar desde marzo hasta noviembre porque igual nos aburrimos del tema. Ya veremos a ver qué acaba sucediendo, pero que la realidad es que está abriendo puertas a cada carrera que pasa y eso es lo bueno. Pasamos a Volta a Cataluña y luego hacemos Gante. Vamos por orden. Volta a Cataluña fin de semana. A ver, podemos limpiarnos la… Si tampoco de Gante, ¿no? Hacemos clásicas… ¿Cómo que tampoco de Gante? Ahí va la hostia. A ver, no hay tanto debate. O sea, hay que decir… Pedersen haciendo el show en su carrera, porque yo creo que es la carrera que mejor le va a Pedersen y papá dejando… repartiendo tierras. Papá repartiendo tierras. Fíjate que me encontraba mejor esta semana, pero me acaba de subir la fiebre. Me acaba de dar un bajonazo terrible. O sea, me acabas de hundir. Uf, qué bajonazo me acaba de dar. Me acabo de poner malísimo. ¿Qué quieres comentar de Pedersen? Nada, sí. Mati le dejó el sprint, hombre. Le dejó probar el sprint ahí. A ver, a ver cómo lo haces. Que tengo que entrenar para Flandes. Venga, di… No, no, te dejo recapacitar. Cinco segunditos. Voy a ser menos moncos. Un segundo, por favor. No, no. Qué sorpresa que Pedersen le gane un sprint a Mati Van Der Poel. No sé. La noticia del año, ¿no? Claro, sí. Porque tú seguro que hubieras apostado en el sprint a que gana Van Der Poel. No te jode. Es que de verdad… No, hombre, sí. Yo hubiese apostado que Van Der Poel soltaba a Pedersen antes. No lo logró. Chapo por Pedersen que aguantó al sprint y luego, pues en el sprint, siendo superior en el sprint, pues le gana. A mí me parece una masterclass, de verdad. Lo he dicho al inicio, lo comenté en la guía. Creo que a Pedersen lo que le faltaba este año para superar un poco la temporada pasada, que todavía queda mucha temporada por delante, pero lo que le faltaba para mejorar el resultado de la temporada pasada era en un tú a tú, en una carrera de las importantes contra los grandes nombres, ganar alguna. Porque el año pasado estuvo cerca, en todas, estuvo ahí, pero siempre sin opción de pelear por la victoria, ¿no? Y yo creo que el año pasado, o sea, este año en Gante, pues ya ha conseguido desbloquear eso, ¿no? El ganarle en el tú a tú a Van Der Poel en una carrera que, estoy de acuerdo, se le adapta mucho mejor a Pedersen, lo he dicho antes, que, por ejemplo, un Tour de Flandes, ¿no? Que yo creo que ahí Van Der Poel saca más a relucir sus condiciones. Creo que fue también una masterclass de Lidl. O sea, eso lo hemos comentado antes. Yo creo que mucho de lo que consigue Pedersen lo consigue porque corren inteligente. La verdad, o sea, hay momentos como, por ejemplo, el momento en el que cazan a Jonathan Milan cuando Pedersen ataca, que casi mata a Milan, que son fundamentales, ¿no? Porque es un apechugón más, Van Der Poel tiene que cerrar ese hueco, lo cierra, pero Milan resiste, entonces luego Milan se puede volver a marchar, Stuyven también, tal. O sea, muy bien corrido por parte de Lidl Trek. Seguí viendo a Van Der Poel en modo estelar, pero quizá con un poco más de fatiga, que me parece lógico también. O sea, rollo pelín más humano, porque lo de la E3 fue, o sea, a mí me dio la sensación en la E3 de que Van Der Poel iba fácil. O sea, de que pegaba palos que no le seguía a nadie, pero fácil, ¿no? Y a mí en Gante sí me ha dado la sensación de que a Van Der Poel le ha pasado un poquito ya los kilómetros, o sea, ya las exhibiciones dos días tanto tiempo, pues coño, al final es humano, ¿no? Y como a todos, pues le acaba costando al final. Y yo creo que se vio lo de la oportunidad de que Pedersen ganara el sprint antes cuando casi corta a Van Der Poel, ¿no? En una de las subidas. O sea, ahí ya se nota que Van Der Poel, bueno, pues no va súper, ¿no? En ese momento. De hecho, creo que hay un momento en el que el propio Van Der Poel, yo no sé si duda incluso de dejar que les cojan, porque venía Philipsen por detrás, ese momento de persecución con Soudal tirando por detrás y esta gente apretando el ritmo, porque al final le sobraron 30 segundos, no sé cuánto sobraron menos. 16 en meta. Bueno, a falta de un kilómetro eran 30 o 40 segundos. Yo creo que hubo algún momento en el que Van Der Poel dudó entre… No sé si le voy a colaborar o no, a ver si viene Philipsen por detrás. Lo que pasa es que por detrás llegaba tanta gente que era un sprint un pelín igual menos seguro. Sí, que no lo ganó. Sí, no lo ganó, lo ganó Jordi Meus, pero pensé, dije, digo, guau, me vienen un poco vibes de Sanremo, ¿no? De yo ya estoy, en plan, a mí yo ya no me he podido ir, ya estoy aquí para… O sea, mejor resultado segundo, no sé si me interesa parar y que entre Philipsen. No lo sé, lo pensé, pero bueno, yo creo que al final Van Der Poel, no sé, tampoco creo que vaya a estar todos los días regalando, ¿no? Es que también Gante le falta, Gante no lo ha ganado… Justo lo dice eso, ¿no? Le preguntaron sobre que eso sí, se habían planteado esperar porque tenían a Philipsen detrás y dice, a ver, también dijo algo así como, si tú eres el campeón del mundo, también tienes una obligación. Y si estás en un grupo, en un corte delante, bueno, ¿qué has hecho tú? Tienes que seguir. Y no todos los días… Y encima dice, y encima no ganó el sprint. Dice, dice, ¿no? También de… O sea, que él tuvo que seguir por ser el campeón del mundo, por ser quien es, por haber hecho el corte y por honrar a la carrera. O sea, el hecho de, no, no, o sea, me pico y no voy, ¿no? Yo creo que hizo bien. Podía haber ganado el sprint perfectamente. Sí, sí, no, no, yo creo que hizo bien. De hecho, para mí, ya lo visteis en el análisis de Sanremo, para mí lo tenía que haber hecho también en Sanremo. Que luego le sale bien porque Jasper Philipsen gana el sprint por un tubular a Mathius, pero… Para mí tiene más sentido esto. O sea, o me espero más esto de Van Der Poel, ¿no? El no pensar tanto en, va, terracaneo aquí, que entre Philipsen, si Philipsen gana bien, si no, va, yo hago el 16º que me da igual. Claro. Pues eso es una cosa que para mí era un poco difícil y lo hablamos el día de… Hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Como en Sanremo que hizo lo que quiso hacer, ¿no? No lo que tenía que hacer. Pero vamos, a mí lo que me sorprende más y lo que abre un poquito dentro de… que es el favorito número uno para Flandes y demás, lo que abre un poquito la esperanza a gente como Van Aert es verlo sufrir, no en el último paso ya del Kemmerberg, que ahí directamente se dejó llevar por Pedersen, o sea, intentar no descolgarse y ya está. Sino en el segundo paso que Pedersen aprieta y ahí lo ves como le pilla contra pie total y sufre muchísimo y que ahí casi, realmente ahí casi lo corta y lo suelta de verdad. En ese momento yo creo que él se dio cuenta que estaba Pedersen más fuerte que él. Entonces, si Van Der Poel lo vemos así, es como lo que te abre un poquito la esperanza de oye, pues igual el domingo no… Claro, pero yo es lo que te decía antes. La diferencia entre cómo ha corrido Pedersen contra Van Der Poel y cómo corrió en E3 Van Aert contra Van Der Poel es que en ningún momento Van Aert le pasa a tensar a Van Der Poel. Porque Van Der Poel siempre toma la iniciativa para que eso no pase y obliga siempre a responder a la contra Van Aert. Y ahí es donde le quita ese factor porque Pedersen le pudo hacer daño hasta en dos ocasiones porque Van Der Poel no iba seguramente súper tampoco en ese momento. Pero ahí es donde para mí está una de las claves, que siempre lo decimos en el Van Aert y en proponer. Que para mí este año en E3 ha sido más mérito de Van Der Poel que de mérito de Van Aert. Porque yo creo que es Van Der Poel el que con una fuerza y un nivel que no le he visto nunca impide que tú puedas tomar la iniciativa en la carrera. Es decir, yo decido siempre a qué se corre, yo siempre provoco los cortes, no te voy a dejar ni un atisbo de propuesta. Es decir, vas a responderme siempre que yo quiera y a lo que yo quiera y como yo quiera. Entonces para mí ahí está una de las claves de Flandes. Si Van Aert se dedica en Flandes simplemente a seguir la rueda a Van Der Poel y a no cambiarle el paso a Van Der Poel, Van Der Poel lo va a tener muy en su mano porque, primero, no sé si van a llegar juntos al sprint porque a Van Der Poel no le interesa. Segundo, si no termina de soltar a Van Aert ya guardará fuerzas para hacer un sprint mejor que el que ha hecho en Gante. Es como un poco esa sensación de que ya sabe los dos escenarios. Sí, a ver. El tema es que Bismarck, ¿cómo va a desaprovechar el equipo que tiene? Es que sería un error, yo creo, el equipo que has montado, llegar el domingo y mandar a Van Aert a que sea él el que rompa y que con eso deje compañeros fuera de juego. O sea, sería pillar a contrapié a Van Der Poel, seguro. O sea, dependes de que en un corte de esos que provoque Van Der Poel metas a Laporte, Benot, Jorgensen y empiezas a jugarlos. Pero lo más lógico… Empiezas a jugarlos, porque Van Aert en E3, en el momento en el que se reúne el grupito y tiene gente detrás, a Van Aert le vale el grupito, ¿sabes? En vez de mandar a un tío por delante. Porque Jorgensen, por ejemplo, sale en respuesta al Azkano en E3. Pero no… ¿Sabes? Jorgensen no es el que rompe para decir a Van Der Poel, eh, vas a tener que perseguir porque yo me voy, ¿sabes? Claro, sí, sí. A ver, yo creo que ahí tampoco les dio tiempo a organizar del todo el grupo. Como para decir, venga, ahora no nos ponemos a tirar, mandamos a no sé quién. Yo creo que cuando han tenido oportunidad lo han hecho, lo de pues mover a Trani, mover a… Ha pasado sí, ha pasado sí. La cosa es que este año, aparte de en E3, se les cayeron todos. O sea, se cayó el propio Van Aert y contaba a Trani que sabían que los otros tres compañeros. O sea, Benut también se cayó. O sea, al final se quedaron fuera de juego muchos ciclistas. Trani tuvo que trabajar todo él solo. Y claro, pues se quedaron Jorgensen y Van Aert. Ahí, bueno, perdieron un poquito… La mala suerte esta de ser el Rabobank es lo que tiene, ¿no? Sí, es lo que tiene. Yo para mí, por cierto, el factor caída, que lo estáis poniendo mucho en el chat. O sea, obviamente hubiese sido diferente 100%. O sea, Van Aert a lo mejor hubiera cerrado el hueco con Van Der Poel. Pero creo que el final de la película hubiera sido parecido. En el sentido de que a lo mejor hubiera habido menos diferencia en tiempo. O incluso hubiera sido un sprint, no lo sé. Pero mi sensación es que vuelve a ser en esa subida Van Der Poel el que está decidiendo y está abriendo hueco. Y a Van Aert le está costando llegar porque había gente entre medias. No sé si lo hubiera cerrado o no, pero sé que le hubiera llegado otro palo en Ode Cuaremont. Le hubiera llegado otro palo 100% a Van Aert. Y no sé si hubiera sido capaz de cerrar dos veces el hueco. Tengo mis dudas. O sea, luego es verdad que cuando se ponen a rodar Van Aert te hace una locura porque Van Aert viene de la caída, remontaron un montón de gente, no sé qué, se va solo. Y claro, según el GPS, hay un… Bueno, y se veía, ¿no? Hay un momento en el que está a 10 segundos de cazar y luego revienta porque obviamente está haciendo un esfuerzo muy grande. Pero no lo sé, no sé, no sé. O sea, obviamente no sabemos qué hubiera pasado, pero para mí la sensación es que en esa colina, a pesar de no haberse caído, Van Aert hubiera… O sea, le hubiera costado cerrar el hueco. Hubiera habido un hueco 100%, sin caída también. Obviamente no el mismo que cuando te caes, pero hubiera habido un hueco 100% para mí. Bueno, es que eso no lo sabemos. Yo creo que Van Aert ha demostrado que está, como he dicho antes, está en el duelo y bueno, pues claro, el que te suelten o no, es que no lo sabemos. O sea, yo lo de… Claro, decirlo… Sí, no puedes ser tajante, o sea, me refiero, no puedes ser tajante porque es algo que no sabes qué ha pasado. Lo que sí que hay que se puede analizar y se puede saber sí o sí es, Van Aert entra mal colocado en la cota porque se cae adelantando, intentando adelantar posiciones, o sea, saliéndose del esto para el canal para adelantar posiciones, se cae. Entonces, error suyo, no está la rueda de Van Der Poel o ser el que inicia en cabeza. Eso es por las razones de que él estaba mal colocado, por la razón porque el equipo ya, Tracknik, no podía ayudarle, que Jorgensen tal. O sea, al final, eso es una cosa que tiene que solucionar. No, no, Rosmarca, no va detrás de Van Der Poel. La subida. Al momento en el que… O sea, está Stefan Kuhn por delante. No hay más. Entonces, ahí es un poco la historia de Van Aert, lo que tiene que mejorar. El resto ya es poder estar o no en el cambio de ritmo de Van Der Poel. Pues que eso… Claro, pero es que también eso, la caída, a pesar de que pueda ser un error de Van Aert o como queráis, yo estoy ahí con Míker. Es que para mí vuelve a ser otra lectura de proposición a favor de Van Der Poel. Que es Van Der Poel el que entra subiéndose por la hierba, porque se sube por la hierba, y el tío pega el palo. Y claro, a ti, en el momento en el que pega el palo Van Der Poel, hostias, a ti te están obligando a… Tienes que reaccionar, ¿sabes? En plan, ese tío se va. Tienes que reaccionar en una décima de segundo, porque ese tío se va, como le des dos segundos, estás muerto. Entonces, tienes que reaccionar y en ese momento cuando reaccionas te caes. Eso es a lo que voy de diferencia con Pedersen. Pedersen, sin saber si en ese tú-a-tú puede estar tan cerca como Van Aert cree que está tan cerca de Van Der Poel, por lo menos propone, ¿sabes? Entra primero, entra primero y se pone a acelerar. Que luego Van Aert, Van Der Poel le puede pasar y le puede pegar lo que queráis, pero la sensación es diferente de, joder, ¿por qué no entra Van Aert primero en esa cota? ¿Es porque Van Der Poel no se lo permite o porque él está esperando responder? Yo, para mí, es donde ahí digo que Van Der Poel le tiene comida a la moral, porque si Van Aert entra primero en la cota y es Van Aert el que decide el ritmo al que se sube, luego verás si te ataca o no Van Der Poel, la película puede ser diferente. O por lo menos para mí puede ser diferente. O sea, para mí pasa por ahí una de las claves de Van Aert, pero bueno. A ver, en esta E3 ya veremos lo que pasa en Flandes, porque es otro mundo. Queda una semana, menos ya, pero un día menos. Pero para mí la clave en la E3 es que entra fatal en la cota y encima eso provoca que se caiga. Sí, sí, tener que corregir trazada y para el suelo. Claro, provoca que se caiga y luego a partir de ahí ya todo el debate, todo el análisis, no es un análisis justo porque todo lo que hace él para entrar y coger a Van Der Poel es todo el desgaste. Luego, fuerte está porque aguanta, o sea, pero ya deja un poco… Bueno, fuerte físicamente hay que confirmar que está porque lo que hace después de la caída y todo eso… A ver, cuando digo que entra fatal es que él mismo dijo que se cayó intentando ganar posiciones porque no estaba donde quería estar. A eso voy. Entonces, si él mismo admite que se equivocó, o sea, que no estuvo en el sitio donde tenía que estar, yo creo que poco debate hay. Luego dice Aitor aquí una cosa que está bien comentarla, que a lo mejor habría que… o sea, sí que habría que detenerse en ella, ¿no? Que es análisis serio. Si llegas con Van Der Poel al sprint se le puede ganar. Lo difícil es llegar con él. Mads, Ashgreen en 2021, Van Ayer en la E3 de la temporada pasada, Rubén en 2021 con Colbrelli. En los sprints largos puede abrirse de patas por las burradas de ataques previos que ha hecho. Sí, la única que gana es el sprint aquel del 2020 de la pandemia del sprint Van Ayer, Van Der Poel a la fotofinish, que es histórico. Un saludo, David. Pero es verdad, es verdad. O sea, pero tampoco creo que sea una cosa… o sea, es una cosa… real, ¿no? O sea, obviamente Van Der Poel juega mucho al intentar irse solo, al intentar seleccionar o al intentar reventarte, ¿no? Y luego, bueno, a ver, ha habido momentos en los que ha dejado claro que tiene una potencia de sprint descomunal. O sea, ha hecho un poco de todo, ¿no? Pero bueno, sí, es posible. O sea, de hecho, creo que Van Ayer juega claramente a esa carta normalmente. O sea, creo que Van Ayer juega la carta de llegar con él… voy a intentar minimizarlo todo, o sea, es decir, responder a todo lo que Van Der Poel proponga para llegar al sprint y en el sprint ganarle. O sea, creo que juega a esa carta descaradamente. Me da la sensación. Sí. No, y a ver, que lo que… más o menos como que los rivales tienen claro que si tú le haces un sprint largo a Van Der Poel, pues le puedes ganar. Sí. Pero claro, hacerle un sprint largo a Van Der Poel no es… Después de 260 kilómetros hay que hacerlo, también te digo. No es… yo me veo en el último kilómetro con Van Der Poel y digo, ah, yo sé que si le hago un sprint largo, le gano. Claro, hay que tener las piernas para poder hacerle un sprint largo a Matías. De hecho, Pedersen lleva experimentando con los sprints largos y palmando en algunos por hacerlo largo muchas veces. O sea, ayer le sale, por fortuna para mí le sale y consigue un enorme victorio ni sienta a Van Der Poel, que es una locura, pero ha habido veces en los que no le ha salido. Por ejemplo, en San Remo sale muy fuerte pronto y se le hace largo, por ejemplo. No sé, en carreras este inicio de temporada también lo he intentado de esto de sprintar desde lejos y hay veces que no le sale del todo. Bueno, también hay que probarlo para saber cuál es tu distancia y saber cuál es tu momento. Pero sí, yo creo que por ahí es batible, pero lo dije el otro día también por Twitter. Sí, para que Van Aert gane un monumento, tiene que ganarle al sprint a Van Der Poel, Van Aert está perdiendo cuota de protagonismo en el sentido de dependes ya no de que tú estés al nivel de ganar el sprint, sino de que Van Der Poel no te suelte y de que no te gane el sprint. Es decir, ya no eres tú en primera persona, porque tú piensas en cómo va a ganar Van Der Poel y Van Der Poel va a ganar, a base de dar palos y palos y abrir huecos y marcharse y buscar y forzar. Porque claro, si Van Aert cierra todo a tengo que llegar con él y al sprint le gano, estás perdiendo tú la cuota de elegir a que se corre. Y eso es peligroso. Oye, pero tienes que soltarle, ¿sabes? Es el problema. Ya, ya, ya. Que si tú le pegas un palo a Van Der Poel y no lo sueltas, pues luego te lo va a pegar él a ti y tú ya has pegado el palo. Y entonces, pues bueno, o sea, es una lucha de tú a tú que parece que es desigual por cómo parece que está Van Der Poel. Pero insisto, es que de aquí a una semana Van Aert puede dar el salto extra que se supone que lleva preparando toda la temporada, pretemporada, para que el domingo esté lo más fuerte posible. Yo creo que el otro día estaba muy fuerte. O sea, me refiero, yo creo que puede, la forma, la forma, o sea, es decir, la forma en la que ha llegado a las clásicas creo que lo puede dar por correcto. O sea, yo creo que en la E3 se vio un buen Van Aert. Otra cosa es que no sea suficiente, ¿no? Pero eso es otro tema. Y una cosa que, bueno, siempre está ahí, pero la caída. Le han dicho que el Belga te has estrellado con eso y se quejó de Dolores en el codo y la cadera. Dice, en general los daños no son graves, que lo dijo el director. Pero ¿qué te has caído? Que ya llevas un palo. Van Aert dijo, tengo dolor en el codo y la cadera y el lado derecho lo tengo rígido. Tendré que ver que lo revisen. Pues como siempre, en una grande lo decimos igual, ¿no? Una caída, aunque pareciera tonta, siempre es una caída, ¿no? Siempre puede dejar alguna… Dice, nadie se ha recuperado, dice el director deportivo Martin Binance, dice, nadie se ha recuperado nunca de una caída, pero las lesiones no son graves. Vamos, eso. Que su entrenamiento ha estado de bajón después del entrenamiento en altitud y a partir de ahora su estado irá en aumento. Que es eso, que la caída te la llevas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso, y mentalmente también te saca. O sea, mentalmente es como, ¿otra vez? Si tiene algo, no lo van a decir. Si tiene algo, no lo van a decir. No, no, no. Pero bueno, que ahí tenéis también un poco el top 10 de Gante, saliendo del duelo Pedersen-Vanderpool. Jordi Meus ganó el sprint de grupo a Jasper Philipsen. Jonathan Milan, quinto. Olaf Koi, sexto, que también estuvo bastante bien. Creo que hay que hablar en este caso de Lauren Spicci, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero es otro de esos chavales que ha dado un salto adelante en esta temporada y que ya se había propuesto estar delante en Sanremo, por ejemplo. Y ayer hizo un auténtico carrerón, la verdad. O sea, le acabaron reventando los dos bestias, pero aguantó hasta la parte… O sea, estuvo a, digamos, 10 metros de haber estado en el sprint final, básicamente. La verdad, porque si llega a superar el último tramito, llegan juntos al sprint. Lo reventaron, pero bien, ¿eh? Sí, joder. Vinian Girmay, mejor, la verdad. No es el Vinian Girmay estelar que ganó Gante, pero, oye, es un Vinian Girmay bastante más aceptable. Ahora estamos bien, estamos en un buen punto. De aquí se puede construir hacia arriba, vamos bien. Y nada, no creo que haya mucho más que destacar, ¿no? Trentin, que lo intentó, saltó de atrás y casi entra… La E3 también tuvo mala suerte, Trentin… Pero bueno, pues un poco por ahí, ¿no? El Pity, el Pity el que… el mejor. Un poco por ahí. Pero bueno, más o menos eso es lo que había que hablar de las clásicas. Grande Mats Pedersen, ¿eh? Amor eterno a la figura de Mats Pedersen. Ya tenemos ganador para Flandes y para Roubaix, por favor. No hace falta que lo corran. Si Arnaud de Lille, por ejemplo, desapareció en combate. Si Arnaud de Lille… Las asignaturas con los mayores no le está saliendo del todo bien. Le pilló, creo que le pilló el corte de los abanicos antes de que conectaran la tele y tal. Me parece que ya estaba ahí en los cortes esos. Por lo que sea, no sé por qué, me da que Arnaud de Lille… Ya lo ha sentenciado, David. No, no lo he sentenciado, no lo he sentenciado. Pero ese salto lo tenía que hacer, ¿no? O lo tiene que hacer, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, hablamos en la Tier List de si meterle o no porque había ganado mucho o tal. Este año que está compitiendo contra los mayores le está costando mucho más, ¿eh? Le está costando mucho más. Bueno, pero es normal. O sea, si esto es lo normal. Es que tampoco… Sí, sí, pero bueno. O sea, que todavía tiene mucho margen de mejora y es que es normal. Claro, 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 por eso, por eso, por eso, por eso. Que digo que es una buena delí por ganar Fernández. Que… No, no, pero bueno, que es una cosa a tener en cuenta. Que para mí es un ciclistón enorme. Pero, coño, que hay que verle en el salto, ¿no? Bueno, hablemos de Pogacar. ¿Qué tiempo? Hablemos de Pogacar. Hablemos de Volta a Cataluña. Eh… De… Bueno, de lo que queráis. De Pogacar hay que hablar. Pogacar no hay que hablar nada. Porque es el puto mejor ciclista de la historia. Y ya está, ¿no? Yo creo que no… Preocupado por el Tour, eh. Lo puse… Lo puse… Lo puse el otro día, eh. Mi madre. Ganando ayer en el sprint, pensando en… Hostia, no voy a hacer desgastes porque el Tour… La verdad, eh. Pogacar preocupado, eh. Madre mía, mía. Sí, ganando al sprint… También te digo, a un sprint que hizo Guillain-Martin III, eh. Sí, sí, sí. O sea, que ya veía yo como… Buah, encima también gana el sprint. Bueno, a ver. El sprint… Escenario ideal para que se me tira. Pero si es un calentado. Si es que venían rápido y simplemente venir rápido, a Pogacar eso le pone tonto. Es que, de verdad, o sea, se mete porque… Se mete porque no quiere… O sea, se mete sin querer. O sea, gana porque es un profesional, básicamente. No, no, pero se hace un sprint muy bueno. Pero eso, hay que decir, el nivel que había no… No era un sprint de sprintes o de gente rápida. Era un sprint de lo que fue la etapa, ¿no? De esa gente explosiva. Stephen Williams increíble en la etapa del domingo también ahí tensando a Pogacar. Que, fíjate, es normal, eh. Es normal que haya podido pagar los esfuerzos de todos los días, estando a tope, delante, en solitario, haciendo esfuerzos. Pero bueno, que eso también es lo que significa un Tour de Francia. Y creo que es el ejemplo de lo que ha hecho Bisma en… O Jumbo. ¿Cómo Jumbo? En los Tour de Francia… Jumbo. Era Jumbo que hacía esas cosas. En los Tour de Francia ha sido desgaste de a Pogacar llevarlo a invitarle a que vaya al límite muchos días seguidos y al último que pete, ¿no? Aquí no llega a petar, lógicamente. Tampoco está Wiengegaard. Pero sí que se le ve mucho más… Bueno, yo creo que a todo el mundo, eh. O sea, yo creo que la etapa de ayer… Yo, por cierto, casi no la veo en directo. Me comí el cambio de horario con patatas frites. No me di cuenta y casi no la veo en directo, pero la pude ver en directo al final, la parte final. Al final se hubiese visto, eh, a las tres, porque iban lentos. No, bueno, digo la de ayer, no la de Pradel. Ah, vale, la de ayer, vale. El cambio de horario, digo, de que terminaba pronto la etapa. Que terminaba la… ¿Qué hora terminó? A las tres de atrás, dos y pico. Dos. Pero qué quiero decir, que yo creo que la etapa… Fíjate que decíamos que podía ser importante y tal, pero claro, yo creo que ha sido tan duro y la etapa de Pradel fue tan etapa de montaña, que creo que estaba claro que la etapa del domingo iba a ser una etapa mucho más distinta, ¿no? O sea, no iba a ser tan decisiva para la general como podía ser otros años, porque yo creo que ya la gente llegaba a decir, bueno, bueno, ya está. O sea, sábado esto se acaba, como quede la general queda, déjate de líos, ¿no? No, bueno, es que… Vámonos. Es una etapa muy complicada para hacer diferencias porque, bueno, pues ya se vio, ¿no? Y al final llegó un grupo grande incluso, pues se cortó ahí en el descenso. O sea, normalmente es difícil hacer diferencias, pero claro, yo creo que ya estaba todo tan separado encima, dentro de las propias diferencias. O sea, bueno, salvo con Enric y tal, que sí que tenía ahí una posición en segundos y eso, pero yo creo que el resto estaba muy difícil de cambiar de ninguna forma en la etapa del domingo. Sí, es una etapa que está muy ya hecha y, bueno, ya vimos algo distinto al menos, que fue el tema de que se llegó en ese sprint y demás. Sí, pero bueno, pues nada. Que la cuarta victoria para Pogacar, que hubieran sido cinco si no lo hubieran liado el primer día con los Israel, la verdad, porque tiene toda la pinta. O sea, fue un poquito lo que le separó de esa quinta, sí. Pero, que digo, que al final la general, sobre todo después de lo del sábado, que ahora lo hablamos porque fue un auténtico etapón, Tadej Pogacar primero, Landa segundo, Bernal tercero, hostia, 3-41 y 5-0-3, eh. Bueno, es que las diferencias son de, las diferencias son de, vamos, de carrera, de carrera de tres semanas. Hostia, tío. O sea, entre los tres, primero, o sea, el primero con los, primero y segundo con el resto es de tres semanas. Sí, sí, sí. Luego el resto entre ellos es de vuelta de una semana, lógicamente, segundos entre ellos. Sí, luego Blasov, luego Enric, Chris Harper, que ha estado muy bien, por cierto, Lenny Martínez, Tiberi, que lo ha hecho bastante bien, ese proyecto Tiberi poquito a poco avanzando y evolucionando, eh, Joe Almeida y Lorenzo Fortunato cierra el top 10, Paul se queda un poquito fuera, Cristian Rodríguez hace dúo décimo, adelantando también un puesto ayer, y Sep Cus décimo tercero, ¿no? Que igual ha sido una de las noticias, bueno, un poco más duras, ¿no? De esta vuelta para Abisma, ¿no? Él y Uitebroex, que, puf, Uitebroex también está en modo cocción lenta, Uitebroex. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Que, digo, etapón el sábado, la verdad. Al final se vio la subida a Pradel, subida bastante dura, obviamente, que iba a seleccionar la carrera simplemente por el ritmo. Fue un auténtico etapón. Un etapón, o sea, de gran vuelta. O sea, creo que es un etapón en el sentido de, se ven cosas, aparecieron los corredores de las grandes vueltas, ¿no? O sea, aparecieron los fondistas. O sea, se corrió al más puro estilo grande vuelta, porque, bueno, pues Pogacar, obviamente, sin un equipo, ¿no? Tan potente, porque en un momento determinado estaba solo, digamos, ¿no? No fue muy diferente a lo que va a ser el Tour, ¿eh? Sí. Con Soler y Almeida, tirando ahí. O sea, no me sorprendería que fuese eso. Y, pues, a lo mejor quizás un día tienes a Ayuso, otro día tienes a Soler, otro día tienes a Almeida, pero bueno, que es muy parecido a esto. O sea, en los niveles de esa etapa, puedes tener a Yates también. Sí. Pero en los niveles de esa etapa y de cómo se correría en una gran vuelta, a lo mejor, con el desgaste que llevas de todo y tal, es que no puedes tener más gente. Es que ya ahí era… Sí, no, 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 de verdad, o sea, lo digo así, nivel de gran vuelta en el sentido de que aparecen, pues… O sea, por ejemplo, para mí hay como varias lecturas, ¿no? Que es una… Enric se viene arriba porque se siente muy fuerte, ¿no? Y pone a Sosa a tirar en el puerto después de Pradeil para alimentar el ataque. ¿Qué pasa? Que Pogacar respea con la realidad, ¿no? Que es… Se pones a tirar, bueno, pues ya me voy yo. O sea, déjame que ya me voy yo. Landa, que estaba siendo el más fuerte del resto de los mortales, pues es el que responde, digamos, de mejor forma al ataque. O sea, ahí se vuelve como a reordenar todo, ¿no? Y luego para mí hay dos puntos claves en el resto de la etapa que también hablan de eso, ¿no? Que es Bernal, que es un corredor de fondo 100% y que es muy inteligente, supo aprovechar ese momento para… O sea, ahí ganó… O sea, Bernal está en el podio de esta carrera por inteligente, no por fuerte. Que fuerte está, ¿eh? Obviamente porque termina tercero en la etapa de alta montaña de la Vuelta de Cataluña y es una notición para él, pero vuelve a demostrar que es un corredor… Bueno, segundo la etapa, sí, por cierto. Vuelve a demostrar que es un corredor para mí muy inteligente. O sea, que para mí es una enorme noticia recuperar a Bernal porque Bernal es un tipo que, lo hemos dicho siempre, va a agitar el árbol. O sea, si tiene un gramo de fuerza y la situación de la carrera le acompaña, va a probarlo. Va a agitar, va a intentar buscar sus opciones porque lo hace siempre o lo había hecho siempre. Entonces, la verdad que ahí Bernal acierta mucho. Ahí Enric tarda en responder. O sea, tenía que haber seguido el movimiento de Bernal. Era ese el movimiento. Hace lo mismo que Bernal. Un poco más tarde, al final Bernal llega donde él anda. Entre los dos entienden. No te dejan llegar. Estás a punto de coger. No coges. Se te empieza a abrir el hueco. Se te empieza a abrir el hueco. Se te hace de noche, básicamente. Pero bueno. Es un poco como fue la carrera. Pero bueno, creo que habla muy bien, obviamente, de Pogacar. Que creo que fácil, aunque visiblemente muy cansado, consigue otra vez un minuto de diferencia. O sea, cosa, ostras, muy loca. Que consiga un minuto de diferencia en una etapa como la del otro día, con dos tíos por detrás. O sea, muy, muy bestia lo de Pogacar. De verdad, muy bestia. Sé que le restamos… O sea, cada vez es menos llamativo porque siempre está ahí arriba, ¿no? Pero, hostias, a mí lo del sábado me impresionó mucho porque sacar ese minuto es una cosa muy loca. Y ya está, ¿no? Por detrás un poco… Pues luego a ataques y a movimientos. Sí. Pogacar sufrió porque se vio que se le hizo larguísimo ya todo. Pero es que es una etapa para que se te haga largo todo. Y bueno, sufres y aún así le metes tres minutos o dos minutos al grupo de detrás. Y en medio, pues, yo creo que los de… O sea, Landa tiene las piernas de su vida. Tiene que ser súper frustrante tener esas piernas y no haber podido ganar porque hay un loco… Ah, pero bueno, pero yo… Que roba a todo. O sea, estoy siendo un poco pesado con esto, pero lo he dicho varias veces. O sea, Landa el año pasado en la Itzulia también tiene muy buenas piernas. No, pero esto es otra cosa. Lo que hizo el año pasado, sí, estuvo delante en el murito. Luego llegó una etapa, llegó con Vingedor. Pero estas piernas, esas piernas de Landa son muy buenas. O sea, si esto lo consigue mantener en el tour. O sea, son muy buenas. Si esto lo consigue mantener en el tour. O sea, estas piernas ojalá fuese al giro con esas piernas. Vamos, el mismo dijo que se siente como en 2015. Que eso es… No digas eso. No digas… No mientes. No menciones 2015, por favor. No menciones 2015. Que vas a estar en un tour trabajando para otro ciclista… Me he cansado de decírtelo. Me he cansado de decírtelo. Ahora os subiréis. Ahora llegaréis. Pero aquí se había hecho ese análisis objetivo ya. Remco tiene un problema con la compañía de Landa. Porque es un gregario que al nivel que está, está al nivel de los mejores. Y la realidad es que Landa puede tener más motor que Remco en la alta montaña. Esto ya lo hemos dicho. Ahora, que Landa aún así vaya a servir del gregario para Ibenepul y demás. Estupendo. Pero que yo la pregunta aquí, de segunda baza o gregario de lujo, ¿ya te la he hecho varias veces? Ya te la he hecho varias veces. Bueno. Yo lo de que tiene mejor motor que Landa en montaña, tengo que verlo, ¿eh? ¿Qué es Remco? Porque Remco es un fuera de clase, un for y clase de total. Y Landa lo es también. Pero bueno, Remco ha demostrado unas cualidades que Landa no ha podido exprimir al máximo. ¿Sabes qué pasa? El problema es que Remco rehuye a veces duelos. Por suerte va a estar en la Itzulia. Bueno, Itzulia no hay montaña, o sea que… Ya. Pero vamos a verle contra Wiengegar y tal y cual. Por ejemplo, que Remco hubiera hecho esta vuelta a Cataluña nos hubiera ayudado a situarle. El problema es que no podemos situarle. En el duelo contra… Ojo, ¿eh? En el duelo contra Pogacar. Obviamente no te digo que Remco hubiera hecho peor vuelta a Cataluña que… No sé. Que Nicolás Prudhomme, ¿no? No digo eso, ¿no? Pero bueno. Sí, la hizo el año pasado. El año pasado hizo una… O sea, fue una vuelta diferente. Se corrió muy diferente. Y no pudo ganarla. Bueno, pero está Roglic, que tampoco es otro cojo, ¿eh? Que no sé. Sí, sí, claro. Por supuesto. Para mí, Roglic insiste. El Freelanda todavía no hay que sacarlo. El Freelanda no hay que sacarlo todavía. El Freelanda hay que disfrutar de… El Freelanda va a depender de lo que tengan hablado, básicamente. Mira, y hay una cosa de Landa que te demuestra lo fuerte que está, que es cuando los ataques que ha hecho, ha tenido durante varios kilómetros a los perseguidores a 15 segundos. Sí. O sea, el sábado, a un momento que tenía el grupito detrás 15 y tal, luego ya llega Bernal, siguen mucho tiempo con el grupo a 15, 20… Sí, sí, sí. Y ahí… Le ha pasado los tres días, de hecho, ¿eh? Sí. Los tres días ha conseguido mantener su hueco con la gente de atrás. Los tres días. Ahí, cuando estás en esa situación y estás solo o estás con otro, pero bueno, si estás solo, pues aún más, el poder aguantar eso y el puntito de sufrimiento extra que dices voy yo por delante, no me tienen que pillar, mantener eso y al final pues acabar haciendo que los de atrás claudiquen y meterles mucho tiempo, eso es de puro vueltómano y estar a un nivel muy alto. O sea, conseguir eso. Porque atacar y meter un minuto como hace Pogacar y luego tener el motor ahí para aguantarlo y tal, eso es otra cosa muy loca, pero lo normal que hacen es atacas y si ves que tienes 15 segundos, pues al final te pillas por detrás… Bueno, lo normal es que te pase lo de Enric, ¿no? Que es una propuesta valiente, igual no en el momento correcto, pero es una propuesta valiente, tiras para adelante, problema, tú vas solo, atrás va un grupo que se van pegando primero palos y segundo van relevando, tú delante tienes a alguien, ¿sabes? O sea, es decir, al final pues te puede pasar eso, la cosa es que Landa ha estado tan fuerte que ha sido capaz de aguantar en esos momentos y de hacer buena la diferencia. Yo por eso dije el otro día que había que valorar de Landa que estaba corriendo por la segunda plaza tal y como estaba corriendo Pogacar por la primera, que es de forma agresiva, de forma valiente, ¿sabes? Igual que Bernal por la tercera plaza el otro día, Bernal también arriesgó, le salió bien y consiguió la tercera plaza. Igual que Enric, en este caso también yo aquí, mira, la verdad, creo que muchos días, muchas veces se le da un montón de palos, sabéis que yo aquí, pues obviamente intento hacerlo al revés, ¿no? Intento tomar esa otra posición en torno a Enric más, pero yo creo que nunca habíamos visto a un Enric como el del sábado de la Vuelta a Cataluña y os lo digo abiertamente. No tengo un recuerdo de Enric en solitario en busca de un cubrir, o sea, de salir a un ataque, o sea, querer hacer un ataque y verlo en solitario. Sale a destiempo, sale a destiempo, no pasa nada, sale a destiempo, ya está, sale a destiempo y por salir a destiempo… Desde la Vuelta del 19 no lo recuerdo eso. Ya, y a la Vuelta del 19 tampoco te creas, o sea, el día de la gallina que ganan es porque van allí persiguiendo, tal, o sea, tampoco no te creas. Bueno, pero ese día sí que él propuso, o sea, atacó, luego lógicamente Simon Yates estaba muy fuerte, pero él atacó y consiguió otra plaza ahí por eso, por ese mismo, ese mismo movimiento, ese mismo movimiento es el que hizo. Lo que pasa es que, bueno, está empezando la temporada. Pero, o sea, yo creo que nunca hemos visto a Enric en esa actitud y creo que ese es el camino, ¿no? Y yo creo que lo que demuestra la Vuelta a Cataluña de Enric más es que su nivel de confianza o la confianza en sí mismo es muy superior al que ha tenido nunca. O sea, yo estoy 100% seguro porque creo que Enric sí que es una persona que valora muchísimo el factor riesgo, ¿no? O sea, en él el factor riesgo es una cosa que le bloquea muchísimo, ¿no? Que es como, hostias, no voy a dar este poco de más porque dar este poco de más va a hacer que me muera, ¿no? Y yo creo que en el sábado en la Vuelta a Cataluña la realidad es que cruzó esa frontera del riesgo, luego, por desgracia, le acaba saliendo mal porque le acaba saliendo mal, pero bueno, es que también te digo, no siempre te va a salir bien y no es matemático que te salga bien o te salga mal, ¿no? Pero cruzó esa frontera del riesgo y vimos a un Enric diferente, la verdad. A mí me motiva mucho ver a Enric así. Creo que también el otro día lo intentó en la otra etapa, lo que pasa que tampoco también atacó al final y le acabaron cazando porque tampoco parece que está al 100% de forma física, ¿no? Pero bueno, no creo que está mejorando muchísimo y termina, por cierto, que aquí lo debatimos mucho, quinto, quinto, sexto, me da igual, como queráis, top 5 de la Vuelta a Cataluña, que para un Enric más, como el que habíamos visto en Tierno Adriático, creo que es una progresión muy, muy positiva, ¿eh? Muy positiva, ¿eh? Sí, sí. No, a ver, está entre los cinco, ya más allá del puesto, que el puesto es que es muy… O sea, en una carrera tan bestia como ha sido esta, engaña mucho, ¿no? El puesto hubiese sido irse con Bernal y pelear por la tercera plaza y ver qué pasa, ¿sabes? Ahí es donde Bernal, por ejemplo, consigue… O sea, en el movimiento de Bernal es acertado porque Bernal consigue el podio, el de Enric no es acertado porque buscando lo mismo acaba sin conseguir el premio, ¿no? Sale tarde y… Claro, claro. Y luego no tiene las fuerzas para mantener ese. Pero bueno, que el puesto… O sea, seis minutos del primero, ¿no? Es una locura. Pero el puesto está bien porque realmente nos muestra lo que ha sido la carrera. O sea, la carrera ha sido Pogacar, Landa, ¿no? O sea, Pogacar primero, Landa segundo de fuerzas, ¿eh? Y luego ahí hemos tenido a Bernal en la etapa clave haciéndolo muy bien. Hemos tenido otros días a Blasov y hemos tenido a Enric. Luego Lenny, Chris Harper… Sí, sí. Kuz, Almeida… Han estado ahí. Momentos, sí. Pero de gente que… Y Blasov más al principio. Blasov el primer día. Cuando se puso más dura la carrera ya realmente ahí no apareció tanto. Entonces, está entre los cinco más fuertes de la carrera realmente. No está ahí por una… Sí, sí. No está quinto porque haya habido un movimiento y se haya metido ahí y tal. No, está quinto por ser de los más fuertes. De hecho, han jugado… Que también es una cosa que me parece interesante porque me parece interesante también. Han jugado el tema de las bonificaciones. Un poco raro a veces porque en vez de pasar Enric primero por los sprints ha pasado segundo o tercero en muchos de ellos. Cosas ahí a ajustar, ¿no? Pero bueno, que han jugado… Han jugado a eso. Conmigo primero y segundo Enric. Pues bueno. Pero bueno, que han jugado positivamente en la carrera. Y a mí me gusta, ¿eh? Porque de verdad creo que la confianza es diferente. Y yo, de verdad, aquí es donde soy más pesado. Sé que puede salir muy mal. Sé que el Tour puede ser una mierda. Aquí nadie está diciendo que Enric Mas vaya a ganar el Tour de Francia. No entendáis eso. Pero lo que yo sí que quiero haceros entender es que creo que hay temporadas que pasan mucha factura negativa. Y creo en concreto que la figura de Enric Mas la temporada pasada pasa mucha factura negativa porque, primero, no tenemos un resultado en el Tour sobre el que basarnos y, segundo, la vuelta que hace es una vuelta mala para lo que nos tiene acostumbrados Enric. Entonces, no hay ningún momento en el que la temporada pasada, salvo al inicio del año, viéramos a un Enric a un nivel aceptable, ¿no? Entonces, creo que eso hace mucho daño y creo que a muchos os hace ser como especialmente inquisidores con Enric. Tranquilidad, paciencia, creo que las cosas van bien y creo que hay un cambio que es evidente y se ve. Sobre todo en la confianza y en la forma de afrontar esta Vuelta a Cataluña. Ahora, ¿que eso vaya a hacer que en el Tour sea el ganador? No lo creo, si me lo preguntáis. No lo creo. O sea, para que Enric Mas gane un Tour, ahora mismo tiene que haber una hecatombe mundial de un nivel casi inasumible. ¿Pero que no ganar el Tour te convierte en alguien malo? No. Tranquilidad. O sea, no es… O sea, es decir, o haces primero o eres una puta mierda. No, no. Joder, no haces primero porque hay gente muy buena, pero de repente haces tercero en el Tour y es un resultado de la hostia, por ejemplo. Entonces, paciencia, tranquilidad. Va por su camino, él haciendo sus cosas. Y ya está. O sea, por lo menos para mí creo que es una buena noticia verle ahí. Igual que verle a Landa, ¿no? Pero bueno, como Landa va a ser solamente gregario, ¿no? Pues no pasa nada. No, Landa… Joder, Landa, qué ganas de verlo. Pasa que la Itzulia yo creo que este año no es la carrera donde puede brillar más Landa. Entonces, bueno, no sé… A ver, si está así de fuerte va a estar delante seguro, ¿no? Pero como que se va a quedar un poco descafeinada, así con muchos sprints, cotitas… Teniendo ahí a Renko va a ser… Qué casualidad, eh. Que Renko busque el único duelo con Minguegar en una carrera que le viene bien, ¿eh? Ay, qué casualidad, ¿eh? Jugó cagoneta Renko, ¿eh? Pero a mí el que me ilusiona mucho… O sea, más allá de Landa, que lógicamente… Pues ilusiona, sí. Lo que pasa es que como ilusiona… Pero está en un… Su objetivo es el Tour, en el Tour está con Renko… Ya nos ilusionaremos en la Vuelta, si toca. Pero de momento, la ilusión de Landa es que esté delante ahí en el Tour ayudando a Renko. Y yo sé, si ahora mismo Landa fuese a correr el Giro, sí que estaría muy… Bueno, pero está en Pogacar, ¿eh? Muy cachondo, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero bueno, ojalá. Ojalá, claro. Ojalá tuvimos a Landa y Pogacar en el Giro. O sea, a los dos. No, ojalá, ojalá. Sí, pero bueno. Y así, ¿no? Haciendo esto… Por desgracia, este año el Giro de Italia no es barato. Este año no hay ninguna Vuelta barata, porque Vingegaard va a doblar con la Vuelta, Pogacar va a hacer el Tour, o sea, el Giro, perdón. O sea, no hay una grande este año barata. No la hay, no la hay, no la hay. Pero bueno, la Vuelta siempre es proclive a que pasen cosas. Sí, sí, eso es verdad. En Pryk va a hacer Romandía. No sé si va a correr algo más hasta entonces, pero Romandía. Querían que hiciera para ver si puede ganar. No es coña, o sea, no lo digo yo. Es el plan del equipo. Para ver si puede ganar antes del Tour. Sí, sí, Romandía. En un mes, Romandía. O sea, que supongo que igual hace ahora… No sé cómo harán. No sé si viendo que está bien meterán alguna carrera más, o si harán más concentración. No sé exactamente qué van a hacer, pero no sé si harán Gran Premi en Durain o tal. No sé exactamente qué harán. Pero… O sea, la Itzulia en concreto no es la mejor carrera para Enric, tampoco este año. O sea, por recorrido no es una carrera tampoco que sea espectacular, así que a ver qué pasa. Eso que… A mí el que me ilusiona mucho es Bernal, aparte de lo de… Jesús, lo diremos. Porque este año la Itzulia no tiene montaña. Entonces se puede decir perfectamente. ¿El qué? Dice, cuando Benepul gane la Itzulia, diremos que es porque no tiene montaña. El año pasado Vinguegar arrasó la Itzulia. El año pasado vía montaña. Este año no. Por cierto, el rencor que viene de no ganar París-Niza contra Mateo Joransson. Pero bueno, ya la vemos. Que me ilusiona mucho Bernal. No sé. Creo que en 2018 perdió el podio aquí en la Vuelta a Cataluña por una caída en el último día. 2018. Y ahora… Bueno, consiguió luego el podio creo en 2019, por ahí también. Pero no sé, como volver otra vez ahí a ese podio en la Vuelta a Cataluña… No, no, es una locura. Y estando en una Vuelta a Cataluña más duras que se recuerdan, con una etapa de alta montaña encadenados diarios de dureza y de cómo se ha corrido y que está ahí delante, pues yo creo que habla de que este señor ha vuelto. No sabemos si podrá darle batalla en el tú-a-tú a Pogac, a Vinguegar y compañía en el futuro, porque es muy complicado a pensar que nadie pueda hacerlo, pero lo que está claro es que este tío ya va a ser algo en la carrera. Sí, sí, no va a ser… De hecho, está cargando el calendario, que es una barbaridad. O sea, está cargando muchísimo el calendario, pero ya se lleva el podio de Galicia con Vinguegar en carrera. Se lleva el podio de Cataluña con Pogac en carrera. O sea, es decir, que no te creas que tampoco ha ido a escenarios en los que ha sido fácil y ya digo, creo que por inteligencia, no solo por piernas, sino más por inteligencia que por piernas, consigue meterse en el podio de una Vuelta a Cataluña muy selectiva. De hecho, le había costado los días anteriores. O sea, es decir, no había estado a su mejor nivel los días anteriores, pero es que es tan inteligente, sabe utilizar tanto su fuerza y sus cualidades como ciclista, que consigue subirse al podio. Y es una notición al nivel de que creo que Nineos tienen que estar hasta respirando, te lo digo. O sea, Nineos ha tenido que cambiar el ambiente porque de repente, ostras, era 2026 el contrato, es 2026 el que hay firmado, se hacía largo y ahora de repente este 2024 dices, coño, mira, para, para, para que… No sé si estaremos para ganar una grande o no, no lo sé, no sé si volveremos a estar ahí, pero… Eh, tenemos un ciclista que vamos a la Vuelta a Cataluña y puede pelear por el podio, ¿no? O sea, cuidado, cuidado que eso es una locura, ¿eh? No, no, y puede pelear siendo protagonista, para mí, o sea, es verdad lo que dice, ¿no? De que es inteligente y sabe moverse, sabe leer las carreras, sabe cuándo atacar y tal, pero para mí, o sea, lo que me saca esta Vuelta a Cataluña sobre todo es que está el ciclista ambicioso, el ciclista que quiere estar ahí, que quiere tal, ese ciclista, ya lo dije la otra vez cuando hablábamos de Gran Camino, no lo habíamos perdido porque él siempre ha querido estar ahí, si no, no estaría, no hubiese vuelto a este nivel, pero es que encima de tener ese ciclista ambicioso y tal, mentalmente, tenemos un ciclista que es fuerte y es de los más fuertes de una Vuelta a Cataluña, como digo, durísima. Entonces, el movimiento que hace para salir a por Landa es un movimiento de no me voy a quedar aquí, no me voy a conformar con esto y es algo cuanto antes porque me he perdido, no he podido estar en el ataque bueno, en el primer ataque, entonces eso quiere decir que tiene piernas y que tiene ambición y, o sea, es que para mí es un ciclista que ahora, claro, lógicamente, pues ya con todo Pogacar y todo, pues se nos ha quedado como más diluido y porque no lo tenemos hace ya años, o sea, el nivel ese. Pero es que no hay que olvidarse que este tipo es el ciclista que llegó y empezó… Iba a ganar cinco tours, de verdad, o sea, si es que… Yo ya no sé por qué la se iba a ganar, sino el cómo corría, el cómo ha corrido siempre al ataque valiente, lo que hizo en Lagos de Covadonga con Roglic… Es un ciclista muy moderno, o sea, es un ciclista que en el 100% de sus cualidades físicas estaría 100% compitiendo ahora mismo, ¿eh? No sé exactamente si a qué nivel… O sea, porque siempre es la pregunta, ¿no? ¿Sería mejor Bernal que Pogacar o que Vingegaard? Obviamente es imposible saberlo y obviamente viendo cómo están Pogacar y Vingegaard resulta que así está difícil afirmarlo, pero la realidad es que Bernal era un ciclista muy moderno. O sea, Bernal puede estar perfectamente… O sea, podría estar perfectamente compitiendo por resultados tanto en clásicas o en monumentos, para escaladores, no te digo en flandes, ¿no? Pero eso, vueltas de una semana, grandes vueltas, o sea, yo creo que podría estar perfectamente… Perfectamente compitiendo. El si podría sentarse en la mesa de Vingegaard y Pogacar nunca lo sabremos. Claro, nunca lo sabremos. Incluso ya ahora nunca lo… No, no, ya no va a ser, no vale, porque el que tenía que compararse es al Bernal 18-19, ni siquiera el que luego empezó a tener problemas de espaldas, luego tal, no sé qué, no, no, o sea… Por eso muchas veces Albert dice aquello de no sabes en qué momento… O sea, fíjate Bernal, ¿no? Que Bernal incluso ha vuelto del infierno a más absoluto y lo ha hecho con un trabajo que Dios no quiera que a ninguno nos pase lo que le ha pasado a Bernal para volver a estar a un nivel aceptable. O sea, lo que ha tenido que hacer ese chaval… No puede ser ni explicado con palabras y aún así ahora vuelves y estando igual mejor que en el 19 por números, o sea, a lo mejor haces mejores números que cuando eras el rey, no te da ni para estar delante, ¿sabes? O sea, es decir, es una barbaridad. En el ciclismo esto pasa todo el rato. Entonces, en el momento en el que puedes aprovechar, tienes que aprovechar porque nunca sabes. Nunca sabes. Aquí el ciclismo es un deporte muy cruel en ese sentido y es que incluso aunque tú no te pase nada, no tengas ninguna caída, no tengas nada, es que tú ahora eres el mejor y mañana no. O sea… Y no has hecho nada diferente a tal, pero es que el ciclismo cambia muy rápido, sale mucha gente buena todos los años y… Y pasas de estar delante y a no estarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. Cuando tienes la posibilidad de ganar una etapa, gánala y ya está. O sea, yo creo que, vamos, me parece como una de las cosas que tiene muy clara esta gente nueva que ha llegado al ciclismo, ¿eh? Ahora estoy y a ver cuándo no estoy. Sí, también Remco hizo una redención bastante fuerte después de la caída en Lombardía, por ejemplo, también. Sí, sí, bueno, es que lo de Remco… Claro, es verdad que Remco como volvió antes o como pareció una lesión de la que podía recuperar y tal, pues como que lo tenemos un poco olvidado, pero también Remco hizo ahí… Sí, sí, no, o sea, Remco estuvo a punto de morir. Una vuelta del infierno, sí, sí, sí. Y muy jodida una lesión en la cadera y que seguramente algo le haya afectado. Cien por cien, cien por cien, cien por cien, cien por cien. No creo que se pueda volver nunca después de una lesión tan grave al máximo. O sea, es imposible, yo creo que es imposible. No lo sé, igual un médico te dice que sí, pero me parece muy difícil. O sea, que Bernal puso ahí en Instagram, dice, mi primer podio tal, después del renacer, que siempre lo lleva así. Dice, pero no nos engañemos, aún queda muchísimo para ver al Bernal. Bueno, entonces, por ese lado a mí me ilusiona que él mismo todavía diga, aún puedo estar mejor. Es que es tan fácil conformarse. Tienen su calendario la vuelta, por cierto, que ya veremos si se abre debate con el Tour o no de aquí a julio. En teoría tienen su calendario la vuelta. Para mí sería una decisión coherente, os lo digo en serio. O sea, creo que no tiene para Bernal, sé que igual mucha gente esperáis verle en el Tour, pero para mí no tendría mucho sentido verle en el Tour. Creo que Ineos ahí ya tiene un equipo competente, con lo cual creo que en la Vuelta puede tener un mes. ¿No lo llevarán? ¿Eh? No lo llevarán al Tour, tú crees. Es que creo que el año pasado lo llevaron, porque el año pasado yo creo que estaba en actitud acumular kilómetros, pero me da la sensación de que este año ya no está tan… O sea, yo creo que carga mucho al inicio de la temporada, para y luego hace la Vuelta, ¿sabes? En plan rollo, porque es que está cargando mucho. O sea, ahora afrontar un Giro o un Tour es una locura para mí. Entonces yo creo que con Carlos, Garain, Tomás y Pitcock en el Tour, Ineos tiene suficiente. Vas a la Vuelta, a la Vuelta vas a ir más descargado, o sea, vas a ir seguramente incluso como líder, porque no sé si Carlos doblará, si Garain Tomás querrá doblar. Bueno, Garain Tomás hace Giro, entonces Garain Tomás no va a estar. Yo para mí sería más inteligente ir a la Vuelta, de verdad. No digo por pelear la victoria de la Vuelta, no queráis correr, pero me parece una mejor carrera. O sea, me parece una carrera en la que pueda hacer un mejor desempeño que en el Tour. Claro. A ver, aquí lo más complicado es ver que pueda aguantar ese nivel 21 días. Claro, por eso digo que en la Vuelta es más fácil buscar eso que en un Tour. En un Tour con un duelo Pogacar-Binguegartán en alza, con un Ua-Ebismatán en alza, pues te va a costar más, la verdad. Pero bueno. Se ha hablado poco, no se ha hablado nada, de hecho, del ambiente de la etapa del sábado. No hemos dicho nada, pero… Pero bastante guay, el ambiente del sábado. Un acierto total a etapa. También te digo, palito aquí. Palito aquí. A ver, a ver. Palito aquí. ¿Qué ha pasado? Ostras, se puede hacer mejor trabajo en la Vuelta de Cataluña, ¿eh? No me jodáis. En qué sentido. Haces una etapa… Que la etapa diseñada está diseñada perfecta. O sea, deportivamente es una locura. De hecho, igual es una salvajada. A lo mejor meter esa etapa en una Vuelta de Cataluña otra vez no vuelve a suceder. Pero vale, la etapa es preciosa. Pero es que encima está petado de gente. Y en la Vuelta de Cataluña estamos acostumbrados a ver Valters, no sé qué, Porta Inés, la hostia, tal. Que nunca hay nadie que pasen subidas de nada. Joder, se puede hacer… Anda que no habrá… Quitamos el circuitito por Montjuic. Vamos a meter otra cosa por ahí a ver qué encontramos. A ver si hay algo que podamos engañar y haya un poquito más de público, la verdad. O sea, ese día estuvo muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo, la verdad. Joder, pero… A ver. O sea, es entre semana… Bueno, bueno, bueno. Yo creo que también en la Itulia, por todo lo que implica la Itulia y todo lo que hay detrás de la Itulia, hay etapas y hay zonas en las que no hay ni Dios. Y yo lo digo porque he estado ahí. Luego hay etapas que hay un montón de gente y que es la hostia. Y la que es el fin de semana es la hostia. O sea, pues lógicamente va a haber poca gente en un puerto de montaña de una estación de esquí que pasan a 30 kilómetros por hora. Sí, pero que una Vuelta a Cataluña tiene un montón de terreno para hacer cosas. O sea, yo, por ejemplo, en la Vuelta a Burgos hay veces que el recorrido se repite, pero es que estamos en Burgos. O sea, que tampoco… No podemos descubrir nuestra propia provincia. O sea, nuestra provincia ya está recorrida a todos los kilómetros de la provincia. Pero una Vuelta a Cataluña yo creo que se puede intentar hacer un poquito distinto, la verdad. O sea, yo creo que justo este año la Vuelta a Cataluña ha hecho un recorrido guapísimo para El Espectador. Sí, sí. O sea, no sé, yo creo que este año no se le puede poner ningún pero. Bueno, no se le puede poner un pero, pero el pero que se le pone es descubres lo de verga y es una locura y pasan de todo y hay un montón de gente y tal. Pero eso no lo puedes hacer todos los años. No puedes meter una etapa así de dura todos los años. Pero la gente no va porque la etapa sea dura. A la gente le da igual que la etapa sea dura o no. La gente va allí porque de repente has ido a un territorio en el que había gente que tenía ganas de que pasara la carrera por allí. No porque la etapa sea dura o no. ¿Sabes? Sí, pero bueno, es que ahí entramos en… En que haya gente o no, joder, la Vuelta a España nunca hay nadie en todas las etapas. Hay en dos, en tres etapas. Cuando van a pueblecitos es cuando hay gente. Cuando van a… Pues a ver, pues es que eso es muy difícil de controlar. Lógicamente sí, te vas a esa zona que hay un montón de gente que se ha trabajado mucho por parte de la organización y por parte de los patrocinadores locales, ¿no? De la zona para que haya gente. Se organiza, no sé, había una zona donde había contratado un DJ y tal. O sea, es como que se ha hecho mucho trabajo y tal porque es una apuesta de ese territorio para que el mundo vea lo guapo y lo bonito y lo espectacular que es para la bici. Entonces, no se puede hacer eso en todas las etapas porque una etapa va a ser… Pero, Albert… Mataró, que mataró, hagamos una pasta para que estén ahí. Pero que el recorrido de la Vuelta muchas veces es A, B, C y cambia cero y se puede, se ve, se demuestra que se puede cambiar un poquito más, que te sales de la norma y descubres cosas que molan, coño. Salir de la seguridad, aprovechar un poquito, apostar un poquito. Pero este año no es el año para darle el palo ese. O sea, si me lo dices año pasado, sí, pero este año han cambiado. No, porque Valter 2000 por Aine, esto ya está la polla de verlo. Montjuic, esto ya está la polla de verlo. O sea, es como… Joder, Montjuic es una etapa mítica, tío. Que está guapa, que lo entiendo, pero me refiero que sales un poquito de la norma y hay alguna cosa que de repente despierta, que la Vuelta a Cataluña es una carrera bastante dormida, bastante aletardada, la verdad, los últimos años. Y esa es la sensación que me da a mí. O sea, es una carrera que le falta y de repente ves eso el sábado y te sorprende, porque no es lo habitual, ¿sabes? En plan, no es lo que sueles ver ahí en Vuelta a Cataluña. No sé, esa es mi sensación. O sea, por ejemplo, para mí Life Chulia cambia más de sitios, prueba otras cosas, prueba otras zonas, enseña otros lugares, que a lo mejor también hay más patrocinadores interesados o más dinero público interesado en Life Chulia, lo que sea, ¿no? Pues hay un millón de cosas ahí, ¿no? Pero, no sé, esa es mi sensación. Si tú al final, los que te hacen la carrera son las estaciones de esquí y son las tres, cuatro ciudades que siempre te lo hacen y luego Barcelona con Montjuic, pues es una etapa que además, es que a mí deportivamente me encanta esa etapa. O sea, yo no la tocaría nunca. La etapa me parece que es seña identidad de la carrera que permite que el último día esté petadísima de gente la etapa. Desde luego que no puede funcionar, en ese sentido. Es como eso, pues como la etapa de Arrate en Life Chulia, pues es una seña identidad de la carrera y yo no la tocaría, me mola cómo está así. No sé, yo, o sea, que este año, pues sí, se puede dar un palo porque siempre se puede dar palos a todas las carreras que nos gustaría que fuesen mejores y tal. Que molaría que todos los días fuese como la del sábado a nivel de lugares en los que hay un montón de gente viéndola y tal. Sí, claro, pero claro, pues no todas las zonas guapas y llenas de gente y tal pagan para que la carrera pase por allí. Si te paga por Aine y te paga una pasta y consigues que la carrera sea viable y encima es un final en alto, que pues oye, no deja de ser un final en alto, deja de ser un aliciente para la carrera, pues oye, pues sí, ha habido años que ha estado muy anclada en un recorrido muy plano. Valter, por Aine. Pero sí, es que, a ver, es que hay muchas cosas que puedes hacer pero una etapa como la del sábado no la puedes hacer todos los años y no puedes hacer tres etapas de esas en una edición. Pero que no necesitas… Bueno, da igual, ya está, no que me tengo que ir, pero o sea, que yo no hablo de dureza, que yo no hablo de recorrido… No hablo de recorrido deportivo, que hablo de ir a lugares en los que despiertas al público, básicamente. Esa es mi sensación. O sea, que tú puedes ir a Verga… Igual vas ahí y no haces una etapa de alta montaña y te parten, pero me refiero que puedes llegar a sitios en los que hagas, no sé… O sea, que haya ese ambiente, no sé, no sé… Bueno, para mí es mi… Javier, pero eso es lo ideal de una… O sea, yo sé, todas las carreras querrían tener lo del sábado todos los días, pero ya te digo, ni la vuelta lo consigue, o sea, es que es… Bueno, pero se busca, o Gran Camiño lo busca, por ejemplo, ¿sabes? No sé, o sea, para mí es… Sí, sí, sí. O sea, se puede conseguir, se puede conseguir. Y era sábado, claro, sí, sí, pero si está estupendo, pues coño, pues tendrás que aprovechar. Obviamente el martes va a haber menos gente que un sábado, no se ha jodido mayo, está claro. Pero bueno, pues siempre se puede intentar aprovechar. Pero bueno, vámonos. Bueno, yo creo que este año ha acierto total en el recorrido, en cómo lo han planteado. Quizá demasiado, y yo insisto, ¿eh? O sea, quizá para una vuelta de una semana ha sido una locura, ¿eh? La verdad. Sí, esa es la realidad. O sea, quizá para una semana, los tres días de alta montaña, ha sido un sopapazo en toda la frente, pero nosotros lo hemos disfrutado un montón, ¿eh? La verdad. Sí, pero el año pasado también fue al Moncaro. O sea, ahí se van haciendo cosas… Pero también es una organización que hay que entender que es una organización que es junto con… Bueno, es la más antigua de España, la Vuelta a Cataluña. Sí, sí, sí. Y es una organización en sí que es mayor. O sea, que son los organizadores de toda la vida. Y esa gente están viendo un poco cómo cambiar todo eso, están metiendo gente joven, gente que está, por ejemplo, en comunicación, gente como Albert Rabadán y tal, que están haciendo cosas cada vez chulas y tal, pero no deja de ser una organización que todavía no es Ezequiel o Pascual que acaban de empezar y entonces pues es todo… Empiezas desde el principio. O sea, tienes a tus espaldas la organización o la carrera más antigua de España. Entonces, que joder, que no es fácil de repente… No, ahora vamos a cambiar todo esto y vamos a hacerlo todo de otra forma. No es fácil. O sea, en las carreras… Mira, la Vuelta a Murcia hablando con Guzmán, ¿no? Pues conforme va evolucionando las generaciones, se adapta a los tiempos y la Ituril y la Vuelta a Cataluña han sido las dos grandes organizaciones de España o son las dos grandes organizaciones de España que todavía están en esa transición de adaptarse a los nuevos tiempos. Y creo que justo esta edición de este año es un poco bisagra en eso. Yo creo que han… Me parece estupendo. Mi análisis es… Visto lo del verga, queda claro que se puede hacer las cosas mejor y queda claro que se hacen mejor si se apuesta por ese tipo de cosas. Punto. Ya está. ¿Por qué no se ha hecho antes? No lo sé. Lo desconozco. No lo critico. Simplemente digo que… Vergueda, perdón. No sé exactamente por qué es verga o vergueda. No sé qué es la diferencia. Pero bueno, que ya está. Sin más, sin más. Creo que se puede hacer mejor. Se ha demostrado este año que se puede hacer mejor. Estupendo. Me parece que es una buena… Verga es la ciudad, Vergueda es la zona. Vale. Vale. Pues por la zona del Vergueda, aunque la meta fuera en Verga, ya está, que no hay mucho más. Sigue el rastro del dinero y encontrarán los motivos. Vale. Pues ya está. Pues estupendo. Si es eso y es que en Cataluña solo se puede hacer una carrera llegando a estaciones de esquí, pues ya está. Pues es la realidad y es lo que hay que ver. Este año se ha demostrado que no. Punto. No hay más. Claro, pero no porque ha habido instituciones que han puesto 60.000 euros para que se hagan. Vale, pues ya está. Pues oye, pues el palo igual es a las instituciones que no han querido ponerlo. Pues ya está. Pues estupendo. Pues para mí es un trabajo de todo el mundo. Vender tu producto y conseguir que alguien te lo compre, como todo el caso. Pero eso pasa aquí en la Vuelta a España, en la provincia de Alicante. Que cuando se hace la etapa de... Bueno, en la Vuelta a España, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y en la Setmana Ciclista, que son las tres carreras grandes que implica la provincia de Alicante, elige la etapa de la provincia de Alicante, la diputación. Dice, vale, queremos subir este año al chorret. Eso es lo que... O sea, vamos a pagar, pero queremos subir al chorret. Entonces, pues el chorret te parece una mierda o te puede gustar, pero lo vas a subir porque te lo dice la diputación. Que este año la diputación quiere enseñar Elche y Alicante. Porque es el aniversario de la... Entonces, hay que hacer una etapa entre Elche y Alicante. A ver, me estás dando vueltas al mismo tema y no estamos llegando a ningún punto. Si yo lo único que te digo es que puedes conseguir mejores sitios y está claro y está demostrado, entonces tendrás que ser capaz de vender tu carrera mejor para que haya sitios a los que les interese, como la zona del Bergueda, hacer un etapón y una fiesta como la del sábado. ¿Que eso se pueda hacer todos los años? No. ¿Que se pueda hacer todos los días? No. Pero es lo que hay. Sí lo critico. Coatzmurua, que lo digo siempre, pero que es que estamos en Burgos. Que es que en Burgos no hay más. O sea, que en Burgos es Lagunas de Neila y Picón Blanco, lo que hay en la Vuelta. Y ya está. Y, por ejemplo, para mí, un error enorme de la Vuelta a Burgos, y lo dije la temporada pasada, es que la Vuelta a Burgos, como la organiza la diputación, sale de pueblos pequeños. Y para mí, la salida de la Vuelta a Burgos debe ser en Burgos. Debe ser en Burgos en la ciudad, para montar un pedazo de fiesta. ¿Qué pasa? Que te interesa más vender ciertos pueblos por ahí para atraer el turismo y para lo que sea. Y eso condiciona la carrera. Y para mí es un error. Y lo digo abiertamente. Que no lo critico porque Cataluña no me guste. Que no busquéis 16 pies al gato. Ya está. Que si estáis todos contentos con la Vuelta a Cataluña, de puta madre, para adelante con la Vuelta a Cataluña, que nos pongan la molina, Valter y todo eso, si lo vamos a ver, si no pasa nada. Pero, coño, joder, tenéis que reconocer que el día del sábado ha sido un día especial y diferente en la Vuelta a Cataluña. Que ha cambiado el guión por completo. Que ha traído algo que es súper fresco, súper joven y que ha sido un fiestón. Hostias, pues si eso se ha podido hacer en la Vuelta a Cataluña, habrá que intentar hacerlo más veces. Porque hay público. Ya está. Eso es lo que hay. Esa es mi sensación. Que ese es el camino que todos quieren. Correcto, correcto. Por eso este año lo han hecho. ¡Vámonos! Que me tengo que marchar. Que me tengo que marchar. Vale. ¡Hala! Venga, un abrazo gigante a todo el mundo. Nos vemos mañana, seguimos comentando cosas. Bueno, mañana hemos pegado un análisis terrible hoy. No vamos a ver pasos y eso. Podemos hacer a la cola del… ¿Cómo se llama? Mañana jugamos al backgrid este, que tenemos 70 en la recámara, tío. ¿Cómo se llama? ¿Dónde va el paso? ¿Cómo se llama? Lo de abajo. Eso tendrá un nombre seguro. Pues no tengo. Pero puede ser. La mesa, ¿no? A la cola del tablón. A la cola del tablón. A pie del tablón. Mesa. ¿Se llama mesa? Pues mesa. Puede ser. A la cola de la mesa. Ya, lléguese. Barro, como siempre. ¡Vámonos! Venga. A la que nos vemos mañana. Un abrazo grande, Albert. Descansa. Pásatelo bien. Vale. Hoy no hay bicis, ¿eh? Lo vamos a echar de menos. Con Dios. Bueno, pero hay pasos, hombre. Vete a pasear. No es nada. Esta semana, no. Esta semana lo que hay es uno de estos días, que va a dar directo martes y miércoles, habrá un sorteo. Ya os diré qué día, porque no lo hemos pensado. Así que ya os diremos a ver qué día. Pero bueno. Sin más. Ha habido un momento en el que estaba segundo del mundo. Hostias. Qué grande, editor. Qué grande, qué grande. Hala, que nos vemos mañana. Un abrazo grande, querido. A hacer la mano. Chao, 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 chao. Bueno, familia. Que gracias por haber estado ahí en el café, ¿eh? Hoy largo, ¿eh? Largo con un montón de cosas que había que analizar, pero creo que hemos parado por todo y hemos parado por todo lo que deberíamos haber parado. Así que espero que os haya molado. Cómo molan los lunes, ¿eh? De verdad. Lo dije el primer lunes que tuvimos este año esta sensación. Cómo me molan los cafés de lunes, de llegar y poder analizar todo lo que ha pasado. Este fin de semana igual ha estado demasiado. O sea, hubiera dado para hacer un café intermedio. Pero la verdad, cómo me molan los lunes, ¿eh? Repasarlo todo, ya con un poquito más de tener información y de poder analizarlo todo. Así que nada. Esta semana a través de Flandes y Flandes. Y el lunes empieza la Itzulia el lunes que viene. Así que nada. Lo que molaría es que Lagante fuese hoy, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, fue ayer. Auténtico Carrerón. Grande Pedersen. Tu café. Ya te lo merecías. Que nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Un abrazo gigante. Nos vemos mañana, ¿vale? Chao, chao. Chau, chao, chao. ¡Gracias!